Muy buenos días, buenos días, ya comenzamos Alegre la Mañana, que nos hable de Dios, buenos días Caterina. Buenos días Jimmy, buenos días a cada uno de ustedes que está en sintonía de su yapame de Dios, hoy en Alegre la Mañana. Hoy 15 de agosto del año 2024, día jueves, así que damos comienzo a Alegre la Mañana. Que nos habla de ti, Alegre la Mañana, Alegre la Mañana, que nos habla de ti, Alegre la Mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora, saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la Mañana, que nos habla de ti, Alegre la Mañana, Alegre la Mañana, que nos habla de ti, Alegre la Mañana. Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas en el alba, igual que una palabra, pronuncias el mar como sentencia. Alegre la Mañana, que nos habla de ti, Alegre la Mañana. Alegre la Mañana, que nos habla de ti, Alegre la Mañana. Alegre la Mañana, que nos habla de ti, Alegre la Mañana. Alegre la Mañana, Alegre la Mañana, que nos habla de ti, Alegre la Mañana. Alegre la Mañana, que nos habla de ti, Alegre la Mañana. Alegre la Mañana, Alegre la Mañana, que nos habla de ti, Alegre la Mañana. Alegre la Ma生活, que nos habla de ti, Alegre la Mañana. Y así, así comenzamos, Alegre la Mañana, que nos habla de ti, Alegre la Mañana. Hoy día jueves 15 de agosto del año 2024. Buenos días, Caterine. Buenos días, Jimmy. Y así como dice usted, hoy jueves, 15 de agosto, también jueves eucarístico. Y también celebramos, ¿qué más, Jimmy? La asunción de la Virgen María, ese dogma de fe donde nosotros también creemos muy fielmente que la Virgen María fue llevada en cuerpo y alma a los cielos. Esto gracias a su Inmaculada Concepción, gracias al proyecto de Dios que ha nacido su Hijo Jesucristo a través de ese vientre. Así es Jimmy, ella fue asunta al cielo, mire que bonita imagen. Esas son algunas de las imágenes que incluso hemos compartido en la página de Suyapa Medios y ahí usted puede encontrar mucha información en la página web, en las redes sociales de Suyapa Medios. Estábamos compartiendo, ya más adelante vamos a estar compartiendo, mire, esas son las otras, son pinturas, son ilustraciones que han hecho en muchas partes del mundo, diferentes artistas. ¿Cómo están representando esa asunción de la Virgen María? Muy bonita la verdad, las pinturas, mire la imagen que estamos viendo ahorita. Y es igual, hoy la asunción de nuestra Virgen Santísima y también jueves eucarístico. Acerquémonos también a lo que es la Hora Santa, vivamos un ratito en comunión con nuestro Señor Jesucristo, oremos, adorémosle, porque al igual que nuestra Madre Santísima, Él también nos cuida, nos protege y es un momento de intimidad con Él, de acercarnos un poco a Él. Sí, ahí tenemos nosotros esa imagen que también estamos compartiendo todos los jueves que dice, vamos al Santísimo, vamos al Santísimo, es importante que nosotros nos acerquemos a Jesús sacramentado, Él nos escucha, Él nos entiende, Él siempre está atento a todo lo que nosotros le pedimos, a todo lo que nosotros le llevamos, a todo lo que le agradecemos. Así que no deje de ir a Santísimo más si hay Hora Santa en su parroquia. Vea, estas son algunas de las imágenes del Santísimo de la Basílica. De la Basílica, Jimmy. Y también acerquémonos con alegría, con alegría porque sabemos que Él está presente en el Santísimo Sacramento del altar y que Él nos escucha, ya sea en el silencio, nos podemos sentar un ratito, Jimmy. Ahora, Él en el silencio nos escucha y también platiquémosle y démosle gracias porque a veces solo pedimos y se nos olvida agradecerle a Él. Y Él ahí en un momento de intimidad con Él es un momento muy hermoso, la verdad, se vive y se siente muy bonito. Platiquemos con Él qué pasó en nuestro día, hagamos un examen de conciencia frente a Él, si a un caso se nos dificulta, hay algún acondecimiento que ha pasado en nuestra vida durante todo el día o durante un mes y no hemos hecho ese examen de conciencia, hagámoslo conscientemente, no de manera automática. A veces que lo hacemos en la Santa Eucaristía, que nosotros a veces como fieles lo repetimos, lo repetimos, pero no estamos conscientes de lo que estamos diciendo, es algo de arrepentimiento. Entonces, podemos también acercarnos y de paso acérquese al sacramento de la confesión, que es ahí donde existe el verdadero perdón de Dios. Así es, acerquémonos al sacramento de la reconciliación, porque es un momento en el cual nosotros nos despojamos de aquello que sentimos como un peso, porque sabemos las cosas que hacemos mal, porque no somos perfectos, somos humanos, ¿verdad? Y es un momento también de reconciliación y momento de ir al Santísimo luego de haber tenido una confesión, ¿verdad? Entonces, es un momento muy bonito, así que les invito a cada uno de ustedes a que podamos llegar al Santísimo, agradecerle y a pedirle siempre que nos proteja y nos cuide. Vaya, Katherine, una pregunta para todos y ya está habilitado nuestro número de WhatsApp 95 000 04 90. ¿Qué siente usted cuando va al Santísimo? Mire, yo siento una gran paz, tranquilidad, me siento llena de amor por Dios, porque es un momento en el cual usted le puede decir a él o poner en las manos ya sea tristezas, alegrías, también dificultades y a la vez que le dé la perseverancia para poder sobrellevar cualquier momento difícil que tengamos en la vida. Sí, así que yo les recomiendo que nos cuentes experiencia. En mi caso, Katherine, en algunas ocasiones piense que he llegado con una buena actitud de agradecimiento, de ayuda, más cuando tengo proyectos o algo por empezar a hacer, siempre le pido ayuda, pero de repente llega un momento en que uno se quebranta y uno se empieza a recordar de cosas que seguramente no le han ayudado en la vida o le han hecho retroceder en su caminar hacia el Señor y uno se siente en realidad amado. Hágalo, hágalo experiencia. Esa experiencia nosotros se la estamos contando aquí, pero no quiere decir que es la que debe sentir. Mejor haga la experiencia usted solo, vaya al Santísimo, acérquese a Jesús sacramentado, sienta lo que tenga que sentir, alegría, ganas de llorar, ganas de reír, obviamente en actitud y con el respeto debido frente a nuestro Señor. Pero yo le recomiendo que si usted no hace la experiencia con los cuentos que nosotros estamos haciendo en este momento, no va a ser lo mismo. Esa es nuestra experiencia. Hágalo a usted en casa. Así que usted que está en casita y que nos está escuchando, la pregunta que le tenemos es ¿qué siente usted cuando visita el Santísimo? Así que coméntenos a través del WhatsApp y también por Facebook. Ya estaremos leyendo ahorita. Mire Jimmy, tenemos aquí mensajes. Nos dicen buenos días, alegre de la mañana, saluditos. Nos dice Stephanie Nicole. Nos manda que hoy también se celebra la Asunción de la Virgen María, nos dice ella. Así que saluditos. También nos dice el Padre Adalí, nos manda algunas fotitos. Ya las estaremos colocando para que usted también las pueda observar. Y nos dice el Padre Adalí celebrando la solemnidad de la Asunción de María en una de las ermitas de Canelapaz. Saludos hasta Canelapaz, parte de la Dios de Citecomayagua. Así es, Jimmy. Así que saluditos al Padre Adalí. Ya vamos a estar colocando las imágenes para que las puedan observar. Nos dicen por acá, bendiciones para todos los de Alegre de la Mañana. Esa son las fotografías. Así es, Jimmy. El Padre Adalí nos envía. Fíjense que la vamos a estar compartiendo a través de Facebook y las redes sociales de Suyapa Medios. Desde Canelapaz. Padre Adalí, si nos está viendo, díganos la parroquia. Díganos el nombre de la parroquia. Seguramente lleva la Asunción de María, ¿verdad? Sí. Pero puede ser nuestra señora la Asunción. Ya vamos a averiguar bien el nombre de la parroquia. Esas son algunas de las hermosas imágenes que nos ha mandado. Está muy bonito el altar. Mira, Jimmy. Ahí estábamos observando las imágenes. Gracias al Padre Adalí por mandarnos estas bellas fotografías. También nos dicen por acá, hola, buenos días. Los veo desde Calpules. Dice Jimmy, saluditos. Saludos hasta Calpules. Hoy de fiesta celebramos a la Virgen de la Asunción de Calpules de Bucigalpa en la parroquia Santa María Reina. Así que saluditos por allá. Y si van a tener alguna actividad, también que nos las mencionen para poderlas comunicar a cada uno de ustedes y los que viven en los alrededores de este sector. Ah, sí, mira. La parroquia Espíritu Santo. Saludos, Padre. Un gusto saludarles de aquí. A ver qué día nos puede acompañar por acá, ¿verdad? Cuando ande por Téus y Alpa, tiene que avisarnos. Tiene que avisarnos. ¿Puedo venir y platicar con Jimmy? En el segmento de la plática. Así que. Cane es parte de esta parroquia. Ah, mire. Entonces vamos a estar compartiendo con todos ustedes esa fotografía. ¿De quién se ríe? Ay, no, 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 no. ¿Está feliz? ¿Está alegre? Sí, estoy feliz. Estoy contenta de estar aquí con usted esta mañana. La verdad es que la alegría de nosotros, Jimmy, aquí. Sí. Fíjese que yo ya acabo de publicar la pregunta que tenemos en pantalla. ¿Qué siente usted cuando se acerca al Santísimo? Ahí respóndala, respóndala y nosotros por mientras también vamos a estar agradeciendo a todos los patrocinadores de Alegre de la Mañana. Expreso Americano, la pasión del café. Instituto, Jardín, Escuela, Unión, Esfuerzo y Democracia. Estudio, Trabajo y Disciplina. Almacén la confianza, conquista tu preferencia. Laboratorio Castelab, comprometidos a ofrecer servicios de análisis clínico en ética, calidad y profesionalismo. Super Mascota, el paraíso animal. Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Y bueno, ahí teníamos nosotros siempre esas marcas que son parte de Alegre de la Mañana que nos habla de Dios. Y tenemos preparado una frase que el Papa Francisco ha dicho en torno a la asunción de la Virgen María. Si nos ayuda, Cateri. Claro, Jimmy. Así que esta decía así. María, en su pequeñez, conquista primero los cielos. El secreto de su éxito reside precisamente en reconocerse pequeña, en reconocerse necesitada. Así que María se hace pequeña, humilde, acoge al Señor, al Espíritu Santo, deja que el proyecto del Señor sea efectivo en su vida. Y el Papa Francisco nos deja esta frase. Esta frase, Caterin, fue dicha por él en el año 2021, cerca también del día de la asunción de la Virgen María. Entonces, por eso la pusimos en contexto. Ya el Papa hoy, ya más adelante vamos a estar brindando esos detalles. Ya el Papa hoy ha tenido el Angelus, que comúnmente lo tiene los domingos, pero en esta ocasión, por ser el día de la asunción, lo ha tenido también este 15 de agosto, hoy jueves. Así que si usted lo ve, lo comparte, lo analiza, nos dice bastante cercano. De que María siempre está intercediendo por nosotros y cómo nos acerca desde la tierra hasta el cielo como un puente. Hacia Jimmy, como un puente. Y desde su pequeñez, su humildad, su entrega al Señor. Esto fue lo que ella nos deja también y tenemos que seguir como ejemplo. Entregarnos a él y hacer que la voluntad de él se cumpla en nosotros, porque muchas veces como que no nos gusta, ¿verdad? Sí. Nos sentimos como que ¿por qué nos pasa esto? Pero él sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Igual como María, seamos humildes, entregámosle todo, todo en manos de nuestro Señor. María, la sierva del Señor. Catherine, vamos a estar leyendo mensajes más adelante. Tenemos la plática hoy, tenemos más segmentos, tenemos emprendedores, tenemos segmentos de la familia, tenemos dispensas, tenemos de todo para que usted quede atento a todo lo que nosotros le vamos a presentar esta mañana aquí en Alegre de la Mañana. Así es, Jimmy. Y usted que está en casita no se puede despegar de Alegre de la Mañana porque tenemos mucho contenido y también la reflexión del Evangelio. Siempre, ¿verdad, Jimmy? Sí, esas reflexiones que los sacerdotes nos ayudan. ¿No vamos a una pausa, Catherine? Así es, Jimmy. Así que usted no se vaya de su día, por medio, porque ya regresamos con mucho más aquí en Alegre de la Mañana. Alegre de la Mañana. Y seguimos nosotros aquí en Alegre de la Mañana que nos habla de Dios y entramos y damos paso al segmento de La Plática. La Plática llega gracias a ¿Qué Cookies? Felicidad al primer mordisco. Y qué bueno que ella nos acompaña también a través de la pantalla de Suyapa TV. Estamos compartiendo siempre temas que nos pueden ayudar a crecer de manera espiritual, a despejar dudas. Usted manda sus preguntas, envíe sus comentarios, véanos en Facebook Live, vea la repetición, vea todo. Porque es así como nosotros también podemos evangelizar, podemos llevar esa palabra con una plática. Una plática común y corriente, simplemente tocando puntos que nos pueden ayudar mucho. Esta mañana nos acompaña y ya presento al Padre Johnny Murillo. Padre, buenos días, ¿qué tal está? Hola, Jimmy. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Es una alegría saludarles en este día que la Iglesia nos invita a celebrar la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Pero también fíjese, Jimmy, que hoy es un día muy especial para muchos de nuestros servidores más pequeños y más, digamos, entregados en la Iglesia. Más pequeño, en edad. En edad, no en edad. Algunos en estatura también. No, pero hoy también celebramos el Día de Santarcisio, que es el patrono de todos los monaguillos y de todos los acólitos de la Iglesia Universal. Entonces, muchas felicidades a todos los acólitos, acólitas de las diferentes parroquias de nuestro país. Ese dato eso yo no me lo sabía. ¿No se lo sabía? No. Pero es que la Virgen es más, digamos, importante que cualquier otro santo. Sí. No tanto por lo que los demás santos reflejen, sino también por lo que ella también fue portadora del Señor. Entonces, hoy es el Día de Santarcisio. Felicitamos a todos los monaguillos y acólitos. Felicidades a todos ellos. Mire, hoy tenemos que cookies y mamatita. Sí, está muy bueno. Así que muchas gracias por el patrocinio y les invitamos a siempre degustar y compartir también con su familia. Así que hoy vamos a estar hablando y abordando un tema donde seguramente usted tiene algunas dudas o le vamos a comentar nosotros y también con la ayuda del Padre Johnny Murillo y desde el punto de vista de la fe. Padre, una pregunta. Uno es libre. ¿Usted es libre? Yo soy libre. ¿Usted? ¿Usted sí es libre? Fíjese que siempre hay ídolos. Bueno, es que hay que también entender que la libertad no siempre hay que verla como la actitud o la oportunidad para actuar de manera impulsiva. No es una actitud también donde podamos hacer lo que nosotros queremos hacer, sino que, como va a decir también la Sagrada Escritura, todo lo podemos hacer, pero no todo nos conviene. Entonces la libertad es actuar desde esa perspectiva, sabiendo que lo podemos hacer todo, pero no todo lo que hagamos nos va a beneficiar. Uno anhela siempre no estar atado a nada. Uno quiere andar libre, quiere andar sin ningún problema por la calle, sin algo que le agobie, sin algún pecado que cometer. Y no quiere andar, como quien dice, pianito o belleza, ¿verdad? Sin que tenga esas ataduras, pero comúnmente nosotros mismos nos atamos. ¿Cómo nosotros, Padre? Y veámoslo así, como el tema es el anhelo de libertad, ¿verdad? Estamos anhelando una libertad. Entonces, para empezar, Padre, ¿cómo podríamos definir nosotros qué es un anhelo? Un anhelo es un sueño, es aquello que lo queremos lograr. Piense usted, cuando alguien comienza a estudiar, su anhelo es llegar al final de esa carrera. Cuando, como cristianos, vamos, servimos, caminamos dentro de la iglesia, nuestro anhelo es algún día obtener la vida eterna. Entonces, la realidad de los anhelos no se deben quedar solamente como aquello temporal, sino aquello que trasciende también la persona, que trasciende las actitudes, que trasciende los comportamientos, que trasciende inclusive el propio yo. Como van a decir muchos filósofos, es ir un poco más allá, es trascender. Un anhelo es lograr o intentar desear algo, pero también trabajar para ello, porque no es lo mismo desear que llegar a lograrlo. Piense usted, cuando alguien quiere ganarse la lotería, dice, yo anhelo ganarme la lotería. Ah, sí, lo hemos visto. Desde luego, pero no compra nunca el boleto. No, entonces, es allí como un anhelo, no se puede volver realidad, perdón, si no lo trabaja. En la vida igual. O sea, si usted quiere llegar a obtener esa libertad, trabaje para obtener esa libertad. Y esa libertad se va a conseguir en la medida que dejemos de ser esclavos. Y es el antónimo, ¿no? El opuesto. El opuesto a la libertad es la esclavitud. Y de cierta manera, el Señor nos quiere libres, libres. Incluso creo que yo había recordado y lo había notado, Gálatas 5.1. Fíjese que en la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1, nos recuerda precisamente que Cristo nos liberó para ser libres. Es decir, que la esclavitud, que el pecado puede suscitar en nosotros, también nos varió, ¿verdad? Por eso, Cristo nos liberó para ser libres. Nos dice Pablo, manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Entonces, estamos llamados a ser libres. Todos. Es que, fíjese que yo estaba leyendo esta parte del Deuteronomio, ¿verdad? Donde viene Moisés y dice, es que tengo que sacarlos. O sea, están haciendo ladrillos de ahí noche, pues. Y el anhelo de esa gente, bueno, no el anhelo, sino que ellos están cómodos porque tienen comida, tienen bebida y ya, cheque, pues. Tienen lo que los sustenta. Pero él les quería ser libres de algo más. De algo más. Entonces, ¿cómo a veces nosotros quedamos atados a muchas cosas? Y simplemente es identificar a que estoy atado, ¿verdad, Padre? Que eso es lo que nos cuesta incluso hasta aceptar. Es pensar qué esclavitudes estoy teniendo yo en mi vida. La esclavitud, ¿qué hace? Nos coarta nuestros comportamientos. En algún momento, las personas pueden pensar, piense usted para los momentos de ir a Eucaristía, más que todo. Ah, es que hoy no voy porque está lloviendo. Ah, hoy no voy porque hace sol. Ah, hoy no voy porque hace muchísimo calor. Entonces, esos momentos nos esclavizan, ¿por qué? Porque nos impiden actuar en esa libertad. Cualquiera podría pensar, bueno, pero la libertad está también en decidir ir o no ir. Desde luego. Pero, si esa libertad nos impide estar más cerca del Señor, creo que no tiene una lógica. Pues el Señor mismo, como decía Pablo, nos ha liberado de ese yugo, de la esclavitud. Y en el caso de los judíos, hay un dato bien interesante. Fíjense ustedes que ellos anhelaban regresar, anhelaban volver. Incluso hasta le recriminaban a Moisés. Cuando estábamos nosotros allá en Egipto, teníamos comida a la orilla del fuego y era en abundancia. Piense usted, qué ironía. Dios le envía el maná, Dios le envía las aves de codornices. Pero lo irónico es allí que ellos, teniéndolo todo, anhelaban volver a la esclavitud. ¿Cuántas veces nosotros, como cristianos, tal vez nos hemos alejado de un pecado que estamos sometidos y queremos volver a cometerlo? Y cualquiera allí podría pensar, bueno, pero entonces, ¿qué hay que hacer? El Señor no se cansa de perdonarnos, pero también nos invita a no volver a caer en ello. Por aquí ya vamos a leer algunos de los mensajes, Padre. Por aquí nos dicen, saludos a la parroquia María Auxiliadora. Es lo más bello, nos dicen por aquí. Saludos al Padre Adalid, hasta acá en La Paz, que nos envió alguna fotografía que la vamos a estar compartiendo a través de las redes sociales de Subiapa Medios. Nos dicen, saludos y bendiciones. Que Dios y la Virgen y la Virgencita les bendiga. Saludos desde la parroquia San Antonio de Padua, en entrada Copán. Soy Rosa, saludos a Rosa. Otro mensaje, buenos días, los estoy viendo desde San Juan. Salúdenme a Margarita Paz, fiel oyente del programa. Otro mensaje, feliz y bendecido día. Yo cuando entro al Santísimo, mi alma se llena de mucha paz y también me desahogo. Y salgo como liberada de todas las cargas que uno tiene. Otro mensaje, nos dicen saludos desde Valle de Ángeles, Francisco Morazán. Más mensajes, Padre. Desde La Paz también nos están saludando y nos están enviando algunas fotografías. Otro mensaje, saludos a María Sarario Aguilar. Saludos que nos está escribiendo como todos los días. Buenos días, mi nombre es María Margarita Díaz Salgado. Cuando yo estoy frente al Santísimo es una alegría y un gozo que siento una paz estar cerca de Dios y de nuestra Virgen María. Más mensajes, saludos a Padre Johnny Murillo y a Jimmy Varela de parte de Marío Kelly. Felicidades a todos los monaguillos de la parroquia Sagrada Familia. Saludos cordiales al Padre Johnny Murillo y también, ah, este ya lo había leído, lo estaba leyendo doble. Por aquí nos dicen, interesante tema, Jimmy, lo que pasa en estos tiempos es que las personas se han vuelto, escuchen, se han vuelto tóxicas y le quitan la libertad a los demás. Y mire lo que le dicen aquí. A Francisco Morazán. Dice que me parezco a Francisco Morazán por la barba. Bueno. Padre, pero... ¿Le dio risa? Sí, claro. Yo no sé si me parezco a Morazán, pero... Me han dicho que me parezco a Bukele, me han dicho que me parezco a Morazán. A ver a quién me sacan ahora también, sí, en serio. Bueno, en relación a lo que decía también, dice que ciertamente hay muchas personas que nos quitan la libertad en el aspecto de sus comportamientos. Y yo creo que es algo que el Padre Luis Enrique podría explicar mucho mejor desde el punto de vista también psicológico. Pero desde una realidad muy humana, muy antropológica, ciertamente que aprender a convivir es difícil. Y cuando nosotros nos relacionamos también estamos expuestos a que nos puedan aceptar o nos puedan marginar de alguna manera. Y el ejemplo más claro era lo que estábamos hablando recién antes de la lectura de los mensajitos del pueblo de Israel, que también se sintió marginado. Piense, y me sitúo yo en Moisés. ¿Cuánta crítica no le hicieron a Moisés? Aparte que es una contradicción. En el pueblo de Israel, habiendo tantas personas sabias, tantas personas buenas, eligen a Moisés, que era tartamudo, para ir donde el faraón, para pedir, exigir su libertad. En tanto, cualquiera podría pensar en qué estaba pensando Dios, porque no envió mejor al que hablaba más bonito, al que tenía más habilidades. Y envía a alguien que de verdad no tenía esa facilidad para poder expresarse. En tanto, así también pienso yo que muchas personas del mismo pueblo, por eso criticaban a Moisés. ¿Cómo es posible que Dios lo haya elegido a él? ¿De qué manera mejor podría ser otra persona? Pero creo que es allí el argumento, ¿no? Es pensar que la libertad la vamos construyendo día a día. Y es una libertad que se va edificando a medida que compartimos, que nos aceptamos y que también nos apoyamos mutuamente. Padre, y aquí es una pregunta que muchos hacen, comúnmente en la universidad. Universitarios le hacen, ¿Dios prohíbe? Dios no prohíbe absolutamente nada. Inclusive, es allí un factor importante cuando se trata de los mandamientos. Pensemos en los diez mandamientos que Dios nos ha dado. Es una ley, sí. Y entonces, cualquiera podría decir, una ley lo que hace es que me viene a esclavizar porque me impide hacer muchas cosas. Es como que Dios me está limitando o me está impidiendo hacer lo que yo desea a través de la ley, a través de los mandamientos. Sin embargo, dice que casualmente yo leía algo similar. En la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 25, nos decía, Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, éste será dichoso al practicarla. Es decir, que la ley que Dios nos da es una ley para poder amarnos y para poder regular de cierta manera que nosotros cometamos algún tipo de anormalidad. Volvamos al Génesis. En el Génesis, cuando está Adán y Eva en el paraíso, Dios colocó el árbol prohibido, que dicho sea de paso, mucha gente lo sitúa como un árbol de manzana. Y en ningún momento aparece que era manzana. A saber si sería una uva, una fresa, un melón, un aguacate. Bueno, a saber qué sería. ¿Sabe qué? Un subte. ¿Sabe qué es un subte? No, que dice que no. Ya, a ver. Ya, después más adelante. Búsqueme un subte ahí en Google. Bueno, pero fíjense que es curioso porque nos hemos quedado con esa idea. Sin embargo, Dios no les prohibió a ellos estar en el lugar. Sencillamente les dijo, pueden comer de todo, menos de aquel árbol. En esa libertad que Dios les dio, ellos decidieron desobedecer aquella invitación que Dios les había hecho y por eso se volvieron esclavos, esclavos de sus propios deseos, de sus propias pasiones, como podríamos decir hoy día. Se dejaron llevar más bien por aquella fruta. Entonces, creo yo que es importante también resaltar esa parte porque si nosotros nos quedamos solo pensando en que Dios nos prohíbe esto o aquello, no. No, inclusive nosotros lo vemos desde el punto de vista sacerdotal. La iglesia le prohíbe a los sacerdotes tener mujer. La gente que tal vez desconoce del magisterio lo ve desde esa parte. Incluso si usted hace una pregunta, le van a decir eso. En la mayor parte de los comentarios las personas van a decir que la iglesia le prohíbe a los sacerdotes casarse, tener una esposa, tener familia. No, en ningún momento. La iglesia no lo prohíbe. La iglesia sencillamente nos hace la invitación. Si usted quiere seguir al Señor desde la vocación sacerdotal, entonces también debe vivir una vocación célibe. En tanto, no es una prohibición, es una manera o un estilo de vida dentro de la iglesia. Por eso no aparece en la Sagrada Escritura. Si yo quiero ser deportista, tengo que entrenar y comer bien todos los días. Claro. Si no, no se gana la medalla olímpica como ahorita, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces es un estilo de vida que optan ustedes. Más mensajes. Hola, buenos días, bendiciones. Los veo desde la Colonia 21 de Febrero. Atentamente, Miriam. Otro mensaje por aquí. Buenos días, saludos a los parroquianos de la Iguala Lempira. Hoy nuestra fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de la Asunción de María. Lo escuchamos en San Isidro, Jacán, la Iguala. Saludos para el Padre y para usted, Jimmy. Otro mensaje. Buenos días, hermanos. Saludos, querido Padre Johnny. Saludamos también, Jimmy, a los acolitos de mi parroquia. Me dijeron, por favor, salúdenos. Entonces, bueno, los saludamos especialmente a los hermanos de la Villa Campesina. Ellos son fieles seguidores de este programa y me dijeron, ayer estuve en Eucaristía. Saludos a Ismari, a Osmari y al resto de los servidores del altar. Mira, aquí hay una pregunta en torno a lo que celebramos hoy. Buenos días, una pregunta. La Asunción de María es un dogma de fe de la Iglesia, pero no está en un pasaje bíblico donde diga que María fue llevada al cielo y no es igual que Elías, que fue llevada al cielo y está escrito en la Santa Escritura. ¿Por qué la palabra de Dios omite que nuestra Madre Santísima fue llevada en cuerpo y en alma al cielo? Bien, aquí hay que entender una cosa importantísima. ¿Qué dijo al inicio? Dijo ella una palabra. Un dogma de fe. Hay que entender primero qué es un dogma. Miren, un dogma es una verdad de fe. Es decir, no es algo que aparece explícitamente dentro de la Sagrada Escritura. Recuerden que la Iglesia se cimenta bajo tres grandes fundamentos. El primero es la Sagrada Escritura. El segundo es la Sagrada Tradición. Y el tercero es el Sagrado o el Santo Magisterio. El Magisterio, es decir, el pensamiento, la enseñanza de todos los obispos y en especial del Santo Padre. Dentro de ese Magisterio de la Iglesia, de esa tradición, aparecen los dogmas. Los dogmas que son verdades de fe, que no tienen propiamente una explicación dentro de la Sagrada Escritura de manera literal. Entonces, ¿qué pasó? Hay que entenderlo desde esta parte. Si la Virgen María hubiese cometido algún tipo de pecado, significaría que Jesús, al nacer de ella, también hubiese pecado. Por esa razón es que había una herejía de Nestorio. Nestorio decía que María solo era la madre de Jesús humano, pero no de Jesús Dios. Entonces, le estaba quitando esa gracia. En tanto, todo el proceso llevó a que el Papa Pío XII, si no estoy equivocado, o Pío XI, no recuerdo ahora, Pío XII o Pío XI, bajo una bula que se llama Muneficientisimus Deus, dijera que la Virgen María, al ser la portadora de Jesús, al ser la madre de Jesús, hombre y de Jesús Dios, no podía tener otro final que estar en el cielo. Todos nosotros vamos para el cielo, de alguna manera, pero nuestra misión se va a cumplir hasta el momento que llegue el final de nuestra historia, que seamos juzgados por Dios. Pero la Virgen María llegó a completar su misión al momento que su hijo asciende. A diferencia de la palabra asunción, asunta, es decir, es llevada. En cambio, Jesús, Él solo sube, Él asciende. La Virgen es llevada. Entonces, no aparece en ninguna parte de la Sagrada Escritura porque recuerden que, como nos va a decir la misma palabra, todo está escrito para que creamos en Jesús, no tanto para que creamos en todo lo demás, ¿verdad? Pero inclusive, al final, en el capítulo 21, si no estoy equivocado, de San Juan, nos va a decir muchas otras cosas hizo Jesús o dijo Jesús y no están contenidas en este libro, si no hubiese biblioteca en el mundo capaz de contener todo ello. Entonces, ¿qué significa? Que no todo lo que pasó está escrito en la Biblia. Hay muchas otras cosas que no lo están allí porque no era una prioridad en aquel momento. Entonces, la Virgen María fue asunta incluso, y aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Los padres de la iglesia siempre han dicho que la Virgen María murió. O sea, eso se llama la adormición. Por eso aparece también otro título que le dan a la Virgen de la Asunción, que es Nuestra Señora del Tránsito. O sea, o la Virgen del Tránsito. En la mayoría de nuestros pueblos no la conoce como la Asunción, sino como la Virgen del Tránsito. La Virgen del Tránsito. ¿Por qué razón? Porque ese es ese paso. Algunos padres de la iglesia, sobre todo, decían, algunos historiadores, que la Virgen murió y que los apóstoles la llevaron todos juntos en una sábana y la colocaron. Pero que el Señor la resucitó y que Él se la llevó al cielo en cuerpo y alma. O sea, no quiere decir que la Virgen no experimentó la muerte, porque ciertamente, de acuerdo a la enseñanza de los padres de la iglesia, sí pasó eso. Entonces, sería como un misterio y que yo creo que al final será una pregunta que tenemos que hacerle al Señor Jesús. ¿Cómo fue llevada al cielo la Virgen? Tal vez nosotros podemos dar muchas ideas, pero realmente lo que pasó, solo el Señor sabe. Solo el Señor sabe. ¿Más mensajes? Me dejó hasta a mí unas... ¿Más claro o más confundido? No, más claro para poder, porque a mí me han hecho esa pregunta. ¿Pero cómo es esto? Yo he llegado hasta cierto punto. De ahí no había pasado. Pero ahora sí. Muy buen día. Excelente programa de parte de Olga Núñez hasta la colonia Divacna. Por aquí otros nos dicen, buenos días hermanos, saludos al Padre Johnny. Dice, es una fruta que se puede decir... A ver. Creo que está... Ah, ya, 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 del subte, mire, es una fruta que se puede decir que familia del aguacate se cosecha en el occidente de Honduras. El subte es igual... Es que, ¿sabe qué? Tuve la oportunidad de probarlo por primera vez en mi vida, ni sabía de la existencia. Y el sábado. ¿Y le gustó? Sabe al aguacate. Y es rico. A ver. Con cuajada. Ahí no más nada. Bueno, si es de Olancho, sí es buena. Si no, no. No, no es de Olancho, es de Occidente. No, la cuajada. Ah, pero la cuajada que proveerá de allá, de Occidente. Ah, no, entonces no. Es mejor la de Olancho. ¿Usted es de Olancho, bueno? Claro. ¿De qué parte? Salamá, Olancho y Silca, Olancho. Son dos municipios. Están vecinos, son pegados. Queda largo. Tres horas más o menos de aquí. Aproximadamente, ¿verdad? Si usted corre, llega más rápido. O más rápido al cielo también. No, no. Con estas carreteras. Bendiciones, saludos de parte de Lidia Rodríguez. Otro mensaje. Dice que la paz, se siente una paz y una tranquilidad de estar platicando con el Santísimo. Una alegría ese. Se me van todas las tristezas. Les saludo desde el municipio de Sulaco. Sulaco Lloro. Saludos a todos los hermanos de Sulaco Lloro. Muy bonito Sulaco, ¿sabe? No conozco. No, no ha ido. No. Conozco hasta Lloro. Lloro, Lloro. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer precisamente por mis hermanos de Lloro. De Llorito, Sulaco, El Negrito, Morazán. Y toda esa zona la conocí por mis hermanos seminaristas en su momento. Buenos días, Dios les bendiga. Saludo al padre Johnny y también a Jimmy. Los miro desde Comayagua, de parte de Miriam Cruz. Otro nos dice, gracias por la explicación. Feliz día. Saludos cordiales desde Guaymaca. Dice, padre Jimmy solo llegaría corriendo, solo llegaría corriendo a la universidad autónoma. Por mi condición física, dice. No me han visto corriendo a mí. Ah, bueno. Habrá que verlo, invítenlo a correr. Bueno, ya se viene el... ¿La Zumbatón? La Zumbatón, así que... No, 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 no vamos a correr. En Facebook Live, a Mara Isabel Aguilar, a María Luisa Akeli, a Jessica Vásquez, a Lorena Gutiérrez y a Cristian González. Son de carpintero, por cierto, algunos de ellos. ¿Quiénes? Lorena. Lorena Gutiérrez. Y Jessica, son de una de las comunidades de la parroquía. Bonito tema. Saludos. Saludos, así nosotros aprendemos mucho sus enseñanzas que Dios les concede enseñar siempre a nosotros. Saludos a Ana Funes, saludos al Padre Johnny, por ahí nos dice. Entonces, sigamos con lo de la libertad. Con la libertad. Volvamos a la libertad, entonces. Entonces, a la libertad como hay agua. Saludos a la libertad como hay agua. Fíjense que hasta ese extremo ha sido tan importante que muchos de los nombres de nuestras aldeas, de nuestros municipios, tienen, digamos, ese reconocimiento, la libertad. ¿Por qué? Porque al final es un deseo que todos tenemos algún día poder sentirnos plenamente libres porque, quieras o no, de una u otra forma nos hemos esclavizado nosotros mismos o nos han esclavizado. Fíjense cuántos países hoy por hoy no tienen la libertad ni siquiera para comunicarse con sus seres queridos. Entonces, la libertad no solo hay que verla desde un punto de vista de lo que yo quiero, lo que puedo hacer, lo debo hacer. No, es también saber que hay otras personas que todavía siguen bajo ese yugo de la esclavitud que nos decía la Sagrada Escritura. Y el yugo de la esclavitud más grande de nosotros, los seres humanos, es el pecado. Yo creo que si todos hacemos un examen de conciencia hoy por hoy y evaluamos, nos daremos cuenta que hay algo que todavía nos sigue esclavizando y que nos ata y que no nos deja realmente poder seguir nuestra vida de manera feliz, de manera plena y de manera realizada. Saludos al Padre Yoni, que Dios le bendiga y nos siga dando mucha sabiduría y perseverancia para evangelizar a través de estos medios de comunicación de parte de Luz Lagos. Por aquí dice, vamos a leer otro. Bendiciones, estoy con dolor de cabeza desde Olanchito. A ver, quiero y quiero ir por mí porque estoy con dolor de cabeza desde Olanchito. Saludos y bendiciones. Bueno, le encomendaremos en la Santa Eucaristía. ¿Dejó el nombre de ella? Bueno, entonces le invitamos para que deje su nombre, para encomendarla también en la Santa Eucaristía, que sabemos que allí el Señor también actúa de manera misteriosa, pero también de manera eficaz. Dice, gracias por el bonito mensaje de la explicación de la Asunción, porque a veces hay personas que lo confunden con la Ascensión. Es muy importante. Hay una nota en suyapamedios.hn que es la diferencia entre Asunción y Ascensión. O Ascensión y Asunción. Saludos desde Catacama, Jolancho. Saludos a los paisanos de Olancho. Y fíjese, Jimmy, que eso es importante porque muchas personas se confunden entre la Ascensión y la Asunción. Cualquiera piensa por la similitud de las palabras, pero es totalmente diferente. O sea, Ascensión, como hemos dicho, el Señor sube y el único que asciende es Jesús. De allí, en el final de nuestra vida, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a ascender o vamos a hacer asuntos? ¿Qué cree usted? Yo creo que vamos a hacer asuntos. Vamos a hacer asuntos, porque el único que tiene la capacidad para ello es el Señor. Y ahí todos vamos a experimentar lo que la Virgen María ya experimentó. Incluso mencionaba el texto alguien de Elías. Elías fue llevado al cielo en una carroza de fuego. Y es curioso porque recién hace unos días, en los textos de la liturgia lo teníamos, Elías fue una persona que incluso le dijo al Señor, basta ya, quítame la vida. O sea, llegó a un extremo tan grande de caer en una decepción, de sentirse solo. Bueno, después de haber peleado con aquellos profetas de Baal, su desgaste había llegado a tal extremo que él decide, mejor decirle a Dios, quítame la vida. Y Dios, ¿qué hace en cambio? Le envía a un ángel, lo alimenta y le dice, levántate y ponte de pie y comienza a caminar. Al final de la vida, Elías es llevado al cielo. Es decir, que todos podemos ser también llevados al cielo desde esa realidad, siempre y cuando también dejemos hacer al Señor su voluntad en nuestras propias vidas. Padre, ahora, hablando siempre de la libertad y hablando de la Virgen María, la Virgen María pudo haber dicho que yo no quiero nada. Desde luego. El ángel se le apareció, el arcángel... Gabriel. Gabriel. Que estaba pensando en Miguel. Ah, bueno. Entonces, el arcángel Gabriel se le aparece. Y María, ¿y si ella dijo...? Ella dijo, sí, ¿verdad? Ya conocemos la historia. Pero si hubiera dicho que no. Es su libertad, ¿verdad? Sí, desde luego. Y hasta hay una canción, piense usted, que hubiese pasado si ella hubiese dicho que no. Entonces, la libertad que el Señor le dio a María de elegir. Inclusive el Señor también lo hizo. Cuando llama a sus discípulos, Él les dijo, quien quiera seguirme, que deje su cruz, perdón, que cargue con su cruz y me siga. Y Él, inclusive recuerda el texto de... Había otro también que el Señor llamó, y déjame primero ir a enterrar a mi Padre. Ajá. También en la libertad. El Señor llama. Y Él nos da la libertad de decidir si le aceptamos o no aceptamos su llamada. Entonces, el Señor nos quiere libres. Pero, allí viene lo que hemos dicho, ¿no? O sea, nos volvemos nosotros mismos esclavos. Esa parte donde dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Es de la esclavitud que tenía esa persona para poder seguir. Pensamos en lo material. Sí, desde luego. O sea, todos tenemos esclavitudes. Volvíamos a lo anterior, ¿no? O sea, puede ser el pecado, puede ser la propia familia. Fíjese que yo les digo porque tengo la, digamos, la experiencia al conocer a algunos hermanos que tienen vocación sacerdotal. Y se les nota, y yo estoy seguro que serían grandes sacerdotes. Pero, ¿qué pasa? Ellos siguen todavía al frente de su familia, de su mamá, de su papá, y les da miedo. Entonces, esa es la esclavitud que ellos tienen para poder responder con sinceridad la llamada que el Señor les ha hecho. Pero no lo hacen. Saludos desde Concepción, Intibucá. Más mensajes por aquí. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Les veo desde el barrio de Las Delicias, en Intibucá. Dice, me ayudan mucho a crecer en mi fe y amor a la Santísima Vírgen. Les escribe María Reyes Pineda Sánchez. Saludos también a Elías Ortiz. La humildad que refleja el Padre Johnny es admirable. Otro mensaje de Patricia Suazo. Saludos y bendiciones. Y José Luis nos manda aquí un mensaje de like. Excelente el tema del día de hoy. Dice, la pregunta es, a ver, la pregunta es, yo soy bautizada por otra iglesia, pero me gusta más la iglesia católica. ¿Qué puedo hacer yo para asistir a la iglesia o pasarme a la iglesia católica? Fíjese, Jimmy, que allí, esto es súper fácil, ya le vamos a dar la respuesta. Pero fíjese que hay muchas cosas de casuística, o sea, casuística quiere decir casos de personas. Fíjese que sería bueno en algún momento también poder abrir esa parte, porque hay muchas personas que tienen ese tipo de inquietudes. Entonces, miren, ¿qué pasa? Cuando una persona ya fue bautizada en una iglesia evangélica o en una denominación diferente, pero que sea cristiana, solamente hay que partir de una realidad importante. Si su bautismo fue con agua, no importa si solo fue un poquito, si la colocaron dentro del río por inmersión, que se yo. Pero la clave está en que las palabras que le hayan dicho sea, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia acepta ese bautismo. Entonces, ¿qué haría en este caso la hermana que nos escribe? Tendría que completar su bautismo. Es decir, primero, la profesión de la fe, es decir, aprenderse y profesar libremente, en esa libertad que hemos dicho, el credo. Y luego, completarlo con la unción, con los óleos, el santo crisma, que se coloca en el pecho, y, perdón, el óleo de los catecúmenos, que se coloca en el pecho, y el santo crisma, que se coloca sobre su cabeza. Entonces, esas tres, digamos, partes, completarían el bautismo que ya recibió. No quiere decir que nuevamente le van a colocar agua. Pero si en su iglesia, en aquel momento, le dijeron, yo te bautizo en el nombre de Cristo, eso no es bautismo. Porque el Señor nos envía a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, por esa razón, habría que también completarlo. O sea, si lo bautizaron así, está bien, solo habría que completarlo. Y le dijeron, yo te bautizo en el nombre de Dios. No vale. O sea, le dicen, yo te bautizo en el nombre de Dios, yo te bautizo en el nombre de Cristo, yo te bautizo por el poder que Dios me ha dado. Nada que ver, no. Eso no. Tiene que ser hasta la frase total. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí entra toda la clave. Que sea bienvenida a nuestra iglesia. Claro. A la iglesia de Cristo. A la iglesia que el Señor fundó. Así que, ánimo. Saludos desde Guatemala. Nos mandan por aquí algunas fotografías. Dice, buen día, bendiciones para ustedes. Un saludo a mi querida madre, a Petrona González, hasta Villa Los Laureles, que no se pierde las misas en su Yapa TV. Saludos a todos. Saludos a todos. Tienen bastante, creo yo, oportunidad para encontrarse con el Señor. Incluso a aquellas personas que tal vez no pueden tener Eucaristía constante. Porque usted sabe, Jimmy, que hay muchas comunidades que tristemente, por la necesidad de más sacerdotes, tienen Eucaristía una vez al mes, una vez cada dos meses, una vez al año inclusive. Entonces, su Yapa Medio se ha convertido en esa plataforma para poder llegar al menos espiritualmente. Yo quiero decir algo, que aquí el Padre me corrige si estoy mal o aclara si estoy mal, pero yo digo que la libertad está, Padre, en que si yo vivo con Dios y para Dios, lo demás para mí es atarme. Pero si alguien vive desde lo malo, desde el pecado, las cosas de Dios es atarse. Desde luego, Jimmy. Y es que fíjense que allí hay una realidad. No es lo mismo libertad que libertinaje. Ajá. Es una situación muy, muy diferente. Porque la libertad es actuar conforme lo que usted mencionaba, de vivir según la voluntad de Dios. En cambio, libertinaje es vivir conforme a mi propia voluntad, a mis propios deseos. Y creo yo que podemos, como seres humanos, caer en ese peligro, en esa tentación de confundir el libertinaje con la libertad. Y no es algo que nos edifique. Porque si confundimos libertad y libertinaje, entonces vamos a fracasar como personas, como cristianos, pero también como familias. Voy a leer ya los últimos mensajes. Gracias por estarnos sintonizando y escribiendo. Gracias a las personas que nos comparten el evangelio por esta plataforma de WhatsApp. Dicen, mire hermano, no me dijeron, yo la bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me dijeron eso. Me dijeron otras cosas. Bueno, entonces no está bautizada. Yo creería que comience su proceso de catecumenado. Se llama, y no quiero decir que es movimiento, no. El proceso se llama catecumenado. Es un tiempo donde usted va a su parroquia, habla con el sacerdote para que pueda comenzar una iniciación cristiana de adultos. Depende la parroquia. Esto puede durar algunos meses, puede durar un año, dos años, no lo sé. Cada parroquia maneja su estructura interna. Procure ir allí donde el párroco y solicite la iniciación cristiana de adulto para que pueda vivir tanto el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y la eucaristía prácticamente en el mismo periodo de tiempo. Por partes, claro, pero que eso es lo que usted debe hacer en primera instancia. Mire, solamente este último que nos están diciendo que pide orientación. Tengo una pregunta. No asisto a ninguna iglesia. Mi familia es católica y estoy confundida. No sé a qué iglesia asistir porque he recibido invitación de iglesia. Nos menciona el nombre de una iglesia y necesito orientación. En primer lugar, hermana o hermano, yo creo que usted debe ir al lugar donde se sienta mejor, donde se siente identificada. ¿Por qué razón? En esa misma libertad no podemos decirle a alguien, usted debe ir a este lugar o a este otro lugar, a esta parroquia, a esta otra parroquia, porque de cierta manera estaríamos coartando su libertad. Pero en primera instancia, en el lugar donde usted vive, tiene una parroquia. Estoy totalmente seguro. Entonces, asista primero a su parroquia para poder conocer, si usted quiere descubrir al Señor desde la fe católica, entonces acérquese a una iglesia católica más cercana que usted pueda tener. Yo le digo, ¿a quién bienvenida? Desde luego, desde luego. Esta familia, como familia cristiana católica, sabemos que tenemos muchos defectos, sabemos que tenemos muchos momentos de oscuridad, pero sabemos que quien nos guía es la luz del mundo. Entonces, esos momentos de oscuridad van a ser disipados por la luz que es Jesús. Por tanto, hermana, hermano, si usted quiere descubrir su fe y caminar en su fe dentro de la iglesia, es bienvenida. Aquí va a tener un grupo de hermanos imperfectos, pero que vamos a procurar amarle y respetarle con caridad. Padre, muchas gracias por habernos acompañado aquí en la plática. Y gracias porque hemos aprendido, hemos sabido conocer un poco más de la libertad y cómo también nosotros debemos comportarnos en nuestra vida, que es muy necesario saber tomar las mejores decisiones. Agradecemos al Padre Johnny Murillo que nos ha acompañado esta mañana aquí en la plática. Y nosotros también queremos agradecer a QueCookies, pide tus cookies y llévate la felicidad. Para mayor información, comuníquese al 3172 8020. Y esto fue La Plática. La plática llegó gracias a Mamatita, tradición y sabor artesanal. Y nosotros también tenemos información que está surgiendo sobre el 60 aniversario de las hermanas de María. Eddie Romero se encuentra en la Villa de las Niñas, que nos va a ampliar mucho más esta información. Vamos con usted, Eddie. Gracias, Jimmy. Efectivamente, nos encontramos aquí desde la Villa de las Niñas. En este momento se celebra la Santa Eucaristía. Preside Monseñor José Vicente Nácher, quien está en este momento concluyendo la homilía en este aniversario. Las Hermanas de María, que fueron fundadas en 1964, en este 2024 cumplen 60 años. Y ellas son las impulsoras de proyectos como la Villa de las Niñas y de los Niños. Escucharemos un fragmento de las palabras de Monseñor José Vicente Nácher. Si María fue llevando alegría, estoy seguro que después del bien que hizo, volvió contenta ella a su lugar. También ustedes vivan con alegría esta etapa y podrán también seguir... Parte de las palabras de Monseñor José Vicente Nácher en este día que estamos celebrando el 60 aniversario de las hermanas de María. Ellas tienen presencia en Corea del Sur, en Filipinas, en México, en Guatemala, Brasil, en Honduras, en Tanzania. Gracias al venerable Aloysius, que es el fundador de esta comunidad. En imágenes que nos regala nuestro compañero Erlan Cruz, vemos la presencia de las 600 niñas que pertenecen al proyecto de la Villa de las Niñas. Que son parte de la labor que realizan las hermanas de María, que hoy están de fiesta. Recordemos en este día de la solemnidad de la Asunción de María. Decía el Padre fundador que no basta amar en el corazón, debes manifestar este amor. Prosigue la Eucaristía, más adelante con otro contacto tendremos reacciones de las homenajeadas, en este caso a las hermanas de María, que realizan una incomiable labor en el país, ofreciendo atenciones a aquellos niños de escasos recursos, que no tienen la oportunidad de estudiar y que ellas les ofrecen a través de este proyecto educativo integral, poder caminar en sus vidas, poder tener los estudios correspondientes, tanto de primaria como de secundaria. Mientras vivimos la Santa Eucaristía desde aquí, de la Villa de las Niñas, en donde hoy, con gozo, con alegría, en el marco de la solemnidad de la Asunción de María, conmemoran 60 años de servicio, desde 1964 a 2024. Vamos a una pausa y al volver continuamos con más en Alegre en la Mañana que nos habla de Dios, y más adelante con otro contacto desde aquí, desde la Villa de las Niñas, en donde están de fiesta por esta congregación, estas religiosas que a través de la educación entregan su vida por el Evangelio y sobre todo por aquellos más desfavorecidos. No nos cambia, estamos en Alegre en la Mañana que nos habla de Dios, volvemos después de esta pausa. El Morito, 100% Catracho Tepcon, tecnología en comunicaciones Plantas tropicales, contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente La Banana Souvenir, lo mejor en arte y artesanías La Arashi Compañía, número uno en ferretería, número uno en economía Gracias por continuar con nosotros hoy jueves aquí en Alegre en la Mañana y Jimmy nos tiene mucho más Así es Catracho, nosotros vamos a entrar a conocer un poco más en un segmento nuevo donde usted también puede hacer sus preguntas al 95000490 y se trata de Enfoque Jurídico Como les había comentado, este es un segmento nuevo donde también usted puede hacer sus preguntas en torno a las leyes, en torno a todo lo que usted tenga esa curiosidad de conocer o si a un caso también tiene que abordar alguno de estos temas Es por eso que esta mañana nos acompaña la abogada Isis Elvir quien nos va a despejar de todas las dudas Y obviamente que vamos a ir temática a temática Vamos a ir compartiendo con ustedes temas puntuales de los cuales también queremos que nos escriba al 95000490 Yo quiero saludar a la abogada, ¿qué tal está? Bienvenida Muchísimas gracias Hola abogada, buen día Abogada, hoy vamos a tratar un tema que va ligado mucho a la niñez hondureña ¿Cómo también o cuáles son esas leyes que protegen a todos los niños? ¿Y cómo nosotros podemos hacerlas efectivas? Si nos comenta, ¿cuáles son esas? Buenos días, mucho gusto Alegre de estar nuevamente aquí con ustedes en Alegre de la Mañana Bueno, el día de hoy hemos traído este tema que es muy importante que son los derechos del niño en Honduras Es importante que los adultos y los niños también conozcan cuáles son sus derechos Hemos dicho antes que hay una edad como de 0 a 10 años que se compone de la formación del niño Y básicamente es un tema únicamente de derechos Porque ellos a nivel civil no tienen mayores obligaciones Partiendo de ahí, puedo decirles que existen derechos que son como inherentes ya del niño Indistintamente de la clase, la edad que tengan, de cualquier situación del niño Son temas específicos de todos los niños Entonces, por ejemplo, una de las cosas importantes es el derecho a asegurar su vida Que crezca con toda la salud necesaria, tanto física como emocional Que podamos garantizar como sociedad y como Estado Que el niño goce de los recursos para poder crecer bien Esa es una situación Otro de los derechos es el derecho a la educación El derecho a la salud El derecho a un hogar que le permita tener paz, tranquilidad, amor Entonces, el Estado ha creado una serie de leyes Para poder proteger esos derechos Que son derechos reconocidos a nivel internacional No solo a nivel nacional Abogada, ¿cuál es la situación actual de los derechos de los niños en nuestro país? Lamentablemente, los derechos de los niños en nuestro país están en alta vulnerabilidad Porque podemos observar, no hay que irnos muy lejos Podemos observar, por ejemplo, niños en la calle trabajando Cuando un niño no debería trabajar, debería estar en la escuela Hay altos índices de violencia dentro de los hogares En materia de violencia doméstica Hay un índice alarmante, por ejemplo, en materia de abuso sexual En realidad, no hay forma de poder garantizar al 100 de los derechos Ninguna nación Por eso es que hay que regular esos derechos De cómo se pueden hacer cumplir Pero sí, en nuestro país es difícil Es difícil O sea, hay niños que están en situación de vulnerabilidad Que conlleva muchas situaciones A veces no es porque los padres lo quieran A veces el tema de la pobreza La falta de oportunidades Hace que los niños tengan que ir a trabajar Y en esos ámbitos Ellos se exponen a muchas situaciones Que no son propias para un niño Abogada, le tengo una consulta sobre lo que decía ¿Está mal que los niños trabajen, por decirlo así? Pero sí, pero sí puedan seguir estudiando ¿Hay algo de malo en eso? Es que los niños no están preparados para trabajar En los ambientes de trabajo Que no hay ambientes de trabajo para los niños Ese es el tema Si observamos los trabajos que hacen los niños ¿Qué son? Y tal vez ir a cortar café en algunas zonas El tema de la agricultura Otro es que los niños andan en situación de mendicidad En las calles Y eso lo han identificado como trabajo Eso no es un trabajo ¿Verdad? Aunque anden con sus padres ahí Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros como adultos Tenemos que cumplir una jornada de trabajo Y también estudiamos? Y nos dicen, por ejemplo Que nos tenemos que quedar en el trabajo Bueno, esa clase va a tener que esperar Porque tenemos que cubrir el trabajo Pues con el niño no va a ser distinto El niño si lo ponemos a trabajar Y resulta que no hay quien lo traslade a la escuela O sea, no tiene la forma de garantizarle la educación Si el niño está trabajando Que no debería trabajar Un niño menor de 14 años legalmente No está autorizado a trabajar Y mayor de 14 años Entre 14 y 18 años Lo puede hacer siempre y cuando tenga la autorización De sus padres y de la Secretaría del Trabajo Y sabemos que son algunas de las condiciones De las cuales nosotros estamos viviendo en estos momentos Abogada, pero también hay algunos desafíos De los cuales el Estado La empresa privada Tiene que lograr sustentar Para que los niños también puedan tener Una buena participación Podríamos decir así O una buena convivencia dentro de nuestra sociedad ¿Cuáles podrían ser esos desafíos De los cuales hay que cubrir? Porque muchos están vacíos El principal desafío Que se tendría que observar El que se tendría que manejar Y en el que se deberían implementar Todas las políticas necesarias Es la educación en primer lugar En segundo lugar Yo pondría la salud ¿Verdad? Porque si nosotros educamos En términos generales A los padres en primer lugar A ser padres Entonces ellos van a desarrollar mejor esa función Hay un dicho que dice Nadie nace aprendido Y nadie sabe cómo ser padre Hasta que es padre Pero en realidad En la actualidad Hay suficiente literatura Para que un adulto Que desea O que piense ser padre Esté preparado Entonces dentro de los desafíos Está por ejemplo Crear políticas que sean Propias de la situación real Porque a veces se crean políticas En materia de educación En materia de salud De los niños Y resulta Que no son No son adecuadas Para la zona rural Por ejemplo Porque son políticas Que se puedan desarrollar En la zona urbana ¿Verdad? Entonces Yo creo que las políticas Tienen que estar hechas Para la realidad Ahora Los organismos internacionales Nos dictan De muchas maneras Estas políticas Lo que pasa Que los recursos A veces son tan limitados Que no se pueden cumplir Entonces uno de los desafíos Es poder educar A la población ¿Para qué? Para que aprenda Por ejemplo En cosas tan sencillas Alimentarse Esa es parte de la educación Entonces A veces nos toca observar Niños que Se toman En vez de un biberón Una Coca-Cola Ah, sí Sí ¿Puedo decir eso? Sí, sí, sí Un biberón En verdad Se toman un refresco Y Desgraciadamente Eso Contribuye A una mala salud Del niño Por a veces Falta de educación La educación Es fundamental Para los derechos Del niño Tener El derecho A la salud Porque cuando nace Que hay que cuidarlo Después está el derecho A la educación El derecho Como iba a tener Una familia Entonces En realidad El desafío Es Poder Ayudar A las familias A las familias Es que la familia Es fundamental En la sociedad Que usted Usted le ayuda A la familia A cómo educar A un niño Cómo nutrirlo Qué cuidados Debe tener Le enseña A la madre Le facilita Los recursos Para que tenga Un trabajo Entonces Eso garantiza Que el niño Puede desarrollarse Satisfactoriamente Y también pasamos A estos De estos pilares Que debe tener Un niño Y es la educación ¿En realidad Es accesible La educación Para los niños En Honduras? Los niños En teoría Tienen acceso A la educación Sin embargo Podemos ver Que siempre está El tema De la deserción Escolar Sobre todo En las áreas Rurales A veces Los niños Tienen que abandonar La escuela Sí, han habido Intentos Bastante Pues importantes De parte del Estado En crear Algunos programas Para evitar La deserción Escolar Pero Hay situaciones Que habría Que analizar Que por ejemplo Si está el maestro Dentro de la escuela Hay escuelas Sin maestros Hay maestros Sin escuela Entonces Sí, hay muchos retos Y se está abriendo Una brecha Demasiado grande Entre los que pueden pagar La educación privada Y los que no Cuando debería Haber una garantía Que sin importar De la escuela O el colegio O la universidad Que salga un menor De donde se gradúe Tenga las mismas capacidades Porque se supone Que todos Se rigen por un pensum Academia Entonces Debería haber La misma oportunidad A todos Pero Sabemos Que se está abriendo Y desde hace muchos años Una brecha Entre la educación Pública Y la educación Privada Por diversas situaciones Abogada Hablando un poquito De la educación Desde la pandemia Que vivimos Desde el 2020 Hasta ahora ¿Cómo afectó La pandemia En la educación infantil De los niños De nuestro país? Afectó De diversas maneras Y no de forma positiva Y no de forma positiva Afectó Porque En primer lugar Al tener que Cerrar las escuelas Por el tema De la sobrevivencia Porque lo importante Era poder conservar La vida En la pandemia Bueno Muchos niños Abandonaron la escuela No todos tenían acceso A internet Así que muchos niños Quedaron sin estudios Y También Muchas escuelas Pues no estaban preparadas Nadie esperaba La pandemia Nos dijeron Un 15 de marzo Nos vemos dentro De dos semanas En la escuela Y nos vimos Como en dos años Después Entonces muchas escuelas No tenían los recursos Para poder Seguir dando las clases Entonces Ha habido un desfase De dos años También Seguimos hablando De todos estos temas Especialmente Pasamos también Al tema del abuso infantil Que sabemos Que son muchas Las personas De las cuales Abusan de estos infantes Pero como ¿Cuáles son esos tipos De abuso infantil Que comúnmente La gente denuncia Abogada? El abuso infantil Que más Usted va a observar En la sociedad hondureña Es el abuso A nivel familiar O sea Las agresiones Verbales O físicas De las que son víctimas Muchos niños Entonces los niños Crecen en un entorno Que no les da seguridad Ni les da salud mental Y en algunos No tienen salud física Esa es una Después está la situación De la inseguridad A nivel social Los niños Se enfrentan Por ejemplo Al tema de las pandillas Es un tema sensible También Se enfrentan también Al tema del bullying En los colegios ¿Verdad? Es importante Que los colegios Se puedan crear programas Dentro de los colegios Para denunciar el bullying Eso es importante Porque los niños Ahora Antes el bullying Porque el bullying Siempre ha existido En realidad Los bravucones Que le pegan A los niños Más tranquilos O sea El bullying Siempre ha existido Pero antes El bullying Era ahí en la escuela Te ibas de la escuela Y bueno Había que esperar Al día siguiente Los niños no querían ir Y todo eso Pero ahora el bullying Transciende las 24 horas del día Porque el bullying Es cibernético ¿Verdad? Te agreden Por las redes sociales Los atacan también Porque bueno Hay niños Muy pequeños Con teléfonos celulares La otra situación De inseguridad Que se denuncia Muchísimo Es el abuso sexual Hay un índice terrible Hay una estadística terrible No solo de niñas Se ha creído siempre Que las niñas Son las más vulnerables En ese tema Pero desgraciadamente Hay también de niños Bastante Es importante Que los padres Aprendan a ser desconfiados Desconfiados O sea Es una palabra Triste decirlo Pero es la única manera Que el padre Puede prevenir O puede ver Una posible agresión ¿Qué medidas Se pueden tomar Abogadas Para proteger Los derechos De los niños? Bueno Dentro de las principales Es que cuando Tengamos conocimiento De una vulnerabilidad Que un niño Está siendo vulnerado En uno de sus derechos De todo lo que hemos hablado aquí O sea Si sabemos por ejemplo Que un niño Está siendo agredido Físicamente Si sabemos Que un niño Está siendo abusado Sexualmente Si sabemos Que a un niño Se le está negando El derecho a la educación Que un niño No se le dan Las comidas Que necesita Para vivir Para estar nutrido Que se dan Esas situaciones Pues ya existen Los canales Para denunciar No tenemos La cultura De la denuncia Pero existen Los canales Por ejemplo Hay una línea telefónica Que es el 110 A la que usted puede Hacer una denuncia Anónima Incluso De situaciones Que usted observa Contra los niños Es importante Que los maestros Que son los educadores Que están En muchas horas En contacto Con los niños Al día Les puedan hablar De cuáles son Sus derechos Y les puedan decir Qué pueden hacer En el caso De que estos derechos Están siendo vulnerados El niño tiene Que tener la opción De denunciar Entonces En esa línea Llaman los niños Y dicen Porque llaman los niños Ojo Los niños Todos los niños Que tengan la capacidad De decir su nombre Y dónde vive Cosas elementales Puede llamar Solo tiene que marcar El 110 Y llama a los niños Y dice Es que mi mamá Me pegó ¿Verdad? Entonces tampoco Estamos como en otros estados Que el papá No va a poder castigar O llamar la atención O corregir a su hijo Porque los padres Tenemos que corregir Nuestros hijos Entonces Ellos hacen las preguntas Tienen una gente Capacitada A nivel de psicólogos A nivel de abogados Incluso Entonces no significa Que porque El niño Le va a llamar Ellos van a salir Ah Porque No O sea Les dan un seguimiento ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste? No Es que Y ya dice el niño Lo que hizo Entonces Bueno Tu mamá Te ha castigado Porque hiciste algo Muy mal Entonces Pero los niños Pueden llamar O sea Les tenemos que dar La libertad A los niños Hay muchos niños Que no saben Qué hacer Con lo que les está pasando Hay personas Vecinos Familiares Que saben De situaciones Y por miedo A las represarias No lo denuncian Porque si usted va Por ejemplo A poner la denuncia De manera personal Pues ahí va a quedar El rastro Que usted va a poner La denuncia Pero a través De este teléfono Se pueden interponer Las denuncias Bastante interesante Bastante interesante Porque sabemos De que Hay muchos niños Que son muy Muy actualizados Con esto De los teléfonos Y todo eso Hablemos ahora De salud Porque la salud Es importante En los niños Y vemos Ahorita Por los momentos Está atacando Bastante el dengue Pero qué condiciones Se tienen O qué condiciones Debería tener un niño Para tener Una excelente salud Lo primero Es la alimentación Lo primero Es la alimentación Por ejemplo Las campañas Que se hacen En torno A la lactancia materna Son importantes Porque los niños En la lactancia materna Reciben Ciertos nutrientes Que les permiten Desarrollar su defensa En su sistema inmune Entonces es importante Garantizarle a la madre Los medios Para que ella pueda Pues lactar A su hijo En primer término La alimentación En segundo lugar Pues los sistemas De salud Que pueda haber Una respuesta Temprana A las necesidades De los niños Pero hay situaciones Que hay niños Que hay que caminar Cuatro horas Hay que conseguir Un carro Para poder llegar A la centro asistencial Entonces en el caso Del dengue Por ejemplo Jimmy Que estaba diciendo Que desgraciadamente Están falleciendo Personas por esto Casi todas son Porque llegan De manera tardía Al médico Entonces Bueno Se han generado Las campañas Las campañas Son importantes Para educar A la gente En el sentido De cuáles son Los síntomas Para que De alarma Para que ellos Puedan acudir Pero A veces no existe La forma De que las personas Puedan ir a un centro De salud Es que Es una situación Difícil Pero hay que tomar Las medidas del caso ¿Verdad? En el caso este De esta situación Puede hacer las limpiezas Y todo lo que Ya nos han dicho A través de muchos medios El niño tiene el derecho De que si tiene Un problema de salud Hay que llevarlo Al médico Hay muchos padres Que hacen caso omiso De esa obligación Porque es una obligación Y se ponen a darle Un montón de cosas A los niños Los automedican Y entonces El niño llega Muchas veces complicado Por los cuidados Que no son mal intencionados Pero son quizás A veces inadecuados Y se complica La situación Y ya cuando logran Llegar al médico Pues esa misma Automedicación Ha hecho que los niños Hay algunos medicamentos Que vaya Por ejemplo Si un niño tiene fiebre Ningún médico Te va a decir Que no le deja Acetada en Minofen Que es un medicamento Que no es que Inofensivo Pero lo puede manejar Una madre O un padre Pero he visto Por ejemplo Que le dan antibióticos Entonces Hay que ir Al centro de salud Porque todo eso Si le preguntamos A un médico Trae daños A largo plazo Entonces El niño Tiene que tener La garantía Que cuando Él se enferma Un adulto Que tendría que ser En primer lugar Sus padres Lo va a llevar Al médico ¿Cómo se puede mejorar La atención médica Hacia los infantes? La atención médica Pues es un tema De políticas De salud De estado ¿Verdad? Pero Pero si Es importante Por ejemplo Que los educadores Volvemos al tema De los educadores Les puedan enseñar A los niños Y los padres Por ejemplo Medidas de higiene Medidas de higiene Hay algunas enfermedades Que son propias De los niños Son propias El niño Está en las vacaciones En la casa Y todo bien Entra a la escuela Y se enferma Sucede eso ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en la escuela Él toca todas las cosas Y se meten los dedos A la boca O se meten la comida Con las manos suyas Jugar Es parte Pero si Es bueno Enseñarles a los niños Medidas de higiene O sea Esas son cosas Que haces Adentro del hogar Ahora Si me dicen Cómo mejorar El sistema de salud Yo siempre he creído Que la mejor salud Es la prevención Si les enseñamos A los niños Que se tienen que Lavar sus manos Y todas las medidas De seguridad Para evitar En la medida De lo posible Un contagio De un virus Por ejemplo Una bacteria Eso va a contribuir Porque bueno Llegamos a los centros De salud No cuentan Con las herramientas Necesarias Los medicamentos No cuentan Con lo que necesitamos Entonces yo creo Que los padres Nos tenemos que Preocupar Por prevenir La enfermedad Prevenir Que el niño Sufra un accidente Prevenir Que hay cosas Que son inevitables Pero hay cosas Que si se pueden prevenir Entonces Por ejemplo Si les enseñamos Buenos sistemas De higiene A los niños Que es parte De nuestra obligación Evitamos por ejemplo Cosas como Infecciones Y que vayan Al hospital Por una diarrea Por ejemplo Cosas así Entonces Si es importante Que los padres Aprendan Primero Para después Enseñar A los niños Sistemas de higiene Abogada Siempre hablando De este tipo De temas Pasemos a la parte De la violencia Y la seguridad Y vamos a A tratar De cómo se debe Proteger un niño En torno A la violencia Que se vive En la actualidad Y cómo evitar También que caiga En el tema De pandillas Porque estos Dentáculos De la corrupción De este tipo De estilo De la violencia De las maras Están afectando Mucho A los niños Es un tema Extenso El tema De la seguridad En el caso De las pandillas Por ejemplo Hay algunas zonas Que la llaman Calientes Rojas Algo así Entonces En estas zonas Los niños Crecen Y conviven Con la pandilla Conviven Con la pandilla Y les puedo decir Que hay niños Que ni siquiera Han tenido opción De negarse A ser parte De la pandilla Ahora Hay un gran número De niños Que se integran En las maras Por la desintegración De la familia Por la desintegración De la familia Ahora ¿Cómo le hacemos frente Cuando tenemos Conocimiento De una situación De que un niño Está bajo un tema De violencia Ya sea de las pandillas Ya sea de cualquier Tipo de violencia Si nosotros Somos adultos Responsables Y tenemos conocimiento De una situación De esa Lo ideal Lo correcto Sería acudir A las autoridades Para que ellos Puedan hacer Lo que corresponda Por ejemplo Hay instituciones Que al descubrir Que un niño Está en riesgo En riesgo social Pues asumen La responsabilidad Temporal De ese menor Mientras otro familiar Por ejemplo Se quiera hacer cargo Entonces Le quitan Los niños A sus padres Y ellos No son capaces De garantizarles La salud El bienestar Y todo lo que un padre Garantizara a un niño En el caso De los menores Infractores Bueno Ya existen Las leyes necesarias De las niñas Y la adolescencia Para poder Ingresarlos Si fuera necesario A algún centro De detención O de rehabilitación Porque son dos cosas Distintas Para poderlos después Reinsertar Por la sociedad Entonces Pero que pasa Si nosotros Como ciudadanos Nos damos cuenta De situaciones Y no hacemos nada De alguna forma La omisión Nos hace cómplices De todo esto Entonces Si los niños Están siendo Víctimas de violencia Tiene que haber Alguien más Que lo denuncie Que lo denuncie Porque Como nosotros Vamos a hacer Por ejemplo Si nos damos cuenta Que tenemos Un caso cercano A nosotros Y que un niño Está siendo objeto De violencia De cualquier tipo De violencia Es difícil Que nosotros Por nuestro medio Podamos pararla No siempre Está en nuestras manos Pero existen Las instituciones Que nos pueden ayudar A eso ¿Cómo se puede proteger A los niños De la influencia De las pandillas? Bueno En primer lugar Brindándoles Un entorno seguro Brindándoles Un entorno seguro Que es la obligación De los padres Brindarles Un entorno seguro A los niños Que les permita A ellos Poder crecer Con una salud física Con una salud mental Que a nivel cognitivo Se encuentre bien Estamos viendo Que los índices De violencia Están generando Mucha ansiedad En los adolescentes Depresión O sea Condiciones Que no son propias De un niño Entonces Si ustedes lo ven Todo lo que hemos dicho Al final Empieza siempre En la familia En la familia O sea La familia Es la única Que le puede garantizar Al niño La seguridad Ahora Si el niño Está siendo influenciado Por las maras Muchas familias Optan Por Dejar al niño Fuera de ese sistema Del lugar Donde lo están Influenciando ¿Verdad? Buscan ayuda A través de Hay ONG Encargadas de eso De apartar Los niños De esas zonas De ponerlos En lugares seguros Porque a veces El padre de familia No sabe qué hacer No le podemos decir A alguien Váyase de ahí Busque otro lugar Donde vivir Y si es el único lugar Que tiene para vivir Pero si Hay instituciones ¿Verdad? Hay instituciones Actualmente Hay ONG Que ayudan A sacar A estos niños De estas zonas Y ponerlos En lugares seguros Abogada ¿Qué conclusiones Nosotros podríamos decir Ya para poder Proteger la niñez Hondureña Y poder cuidar Siempre del futuro Del país? Bueno Como conclusión Yo quisiera hacer Un llamado A los padres De familia En primer lugar A los educadores En segundo lugar Y a la sociedad En general A que miremos Al niño Con respeto ¿Verdad? Que lo miremos Con amor Y que nos demos cuenta Que ahí Está el futuro De todos nosotros Porque cuando Nosotros estemos Ancianos Estos van a estar jóvenes Y ellos van a determinar El rumbo De este país No nosotros Nosotros ya Vamos a haber hecho Lo que nos tocaba Entonces Para garantizar Nuestro futuro Tenemos que cuidar A estos niños A cuidar A la niñez Hondureña Agradecemos su presencia Por aquí Abogada Isis Quien nos ha despejado Muchas dudas En torno Al cuidado De los niños Especialmente De la vía legal Si usted tiene Algunas consultas No se preocupe Usted puede enviar Su mensaje Y nosotros también Vamos a estarle Dando respuesta Ahora Nuestro compañero Edi Romero También tenemos La pía de comunicación Suya Abogada Si nosotros Somos parte De la firma De abogados Zen Lawyers Y aquí Estamos viendo Que son algunos De los servicios Que prestamos Pero en general Si ustedes Tienen deseo De que nosotros Les podamos ayudar A un tema Más profundo Pues estamos A la orden Nos pueden encontrar En las redes sociales Como Zen Lawyers Y bueno Estamos siempre Al servicio De la sociedad Hondureña Como yo siempre He dicho Que debe ser La labor De un abogado Agradecido Con usted Abogada Un placer Un placer Nosotros ahora Pasamos con Edi Romero Quien se encuentra Desde la vida De las niñas Celebrando este 60 Aniversario De las hermanas De María Con usted Cámara Y de ahí salimos Gracias Jimmy Efectivamente Estamos aquí Acaba de finalizar La eucaristía Y bueno Esta hermosa imagen Que ustedes puedan observar Que tienen ahorita Una fotografía Junto a las niñas De esta villa Monseñor Algunos presbíteros Y las religiosas Que pues Están hoy Celebrando Estos 60 años Un regocijo Muy grande Que se tiene Y sobre todo Una alegría De poder Servir al Señor En este Tiempo Vamos a tratar De conversar Con alguna De las hermanas Hermanas Estamos totalmente En directo A través de Suyapa Medios Un gusto saludarle 60 años Celebran Como comunidad religiosa ¿Cómo vivir Esta experiencia? Pues es una Una experiencia realmente Muy alegre Al mismo tiempo Es también increíble Porque gracias a Dios Pues hemos estado Trabajando Para que esto Llegue a su fin Un 60 años Muy bendecido Por Dios Porque nos ha dado Muchas hermanas Muchas niñas Muchos amigos Y bienhechores Que nos han estado Colaborando Para que la villa De las niñas Pueda seguir adelante Hoy celebrarlo Con las niñas Lo más importante Eso es lo más importante Porque ellas son El centro Sin las niñas Nosotros no podemos existir La congregación existe Gracias a cada una De las niñas Que tenemos Es increíble Los niños Niñas a nivel mundial Que han sido Bendecidos Con la presencia De esta comunidad religiosa Así es Son más de 23 mil Graduados Que tenemos De todos los países De las diferentes villas Y igual estamos En siete países Al estar en estos siete países Pues también tenemos Muchas niñas Su nombre madre Para que Hermana Cándida Cándida Para que Todos los que nos escuchan Estamos en directo A través de Suyapa Medios En nuestra revista Alegre La Mañana ¿Qué prosigue Ahora aquí En la celebración? Ahorita hay una presentación Artística De los diferentes países Donde estamos Las hermanas de María Perfecto Hermanas Muchísimas gracias Parte De estas expresiones Que tenemos Aquí Viendrán Algunas presentaciones Artísticas Ya Erlan Nuestro compañero Nos va a regalar También imágenes De cómo están vestidas Las niñas Ahora la hermana Nos ha dicho Justamente esto Que son presentaciones Artísticas De acuerdo La vestimenta A los países En donde Ellas están Con presencia Para apoyar A los más Pequeños Los más desfavorecidos Vemos Estas chicas Como están Con estos trajes Característicos Que Pues engalanan De cultura Engalanan De belleza El servicio Que se presta En estos proyectos Educativos Recordemos Estamos en la vía De las niñas Pero también En Honduras Tenemos la vía De los niños También Que está rectorado Por la Hermanas de María Que como les reitero Compañeros 20 Perdón 1964 2024 60 años De servicio De misión Y que Nos recuerdan Que al rezar El rosario Con fe Con amor Comprendemos El corazón De nuestra madre De la Virgen María Esto lo ha dicho El venerable Alois Sward Que es el Fundador De esta Comunidad Religiosa Han venido Hasta este lugar También Algunos bienhechores Algunos Familiares Algunas personas Que colaboran En punto De las 8 de la noche Nosotros tendremos Un informe Muy detallado De esta Celebración Para que usted pueda Vivirla Igual a través De nuestras redes sociales También Ya tenemos Bueno Vamos a platicar Parte de las autoridades De la Secretaría de Educación Buenos días Hoy acompañando Las hermanas En este momento Tan especial Así es Es un placer Para nosotros Como dirección Departamental Acompañarles Por esta noble Labor que hacen Una labor Muy enorme La que realizan Estas hermanas Porque son Solo aquí Dijeron 600 niñas Así es Más de 600 niñas Que vienen De las edades De 11 años Bueno Hasta que sacan Su bachillerato Agradecemos Parte también De la presencia De las autoridades De la Secretaría de Educación Que acompañan Esta celebración Compañeros Que pues aquí Seguirá Ya ha finalizado La Eucaristía Pero la fiesta Va a seguir Voy a regresar Con ustedes Si no tienen Alguna consulta Porque aquí La fiesta continúa Y nosotros pues Seguimos viviendo Esto con mucha emoción Así que Seguir celebrando Edi Romero Y felicidades también A estas hermanas Que están de fiesta 60 años Y también A la vida De las niñas Que están ahí Celebrando junto Con ellas Ahora nosotros Pasamos A los textos En contexto Los textos En contexto Saludos y bendiciones Queridos hermanos Queridos amigos Querida familia Hemos llegado Hemos llegado ya Al jueves 15 de agosto Y hoy la iglesia Universal Celebra una Solemnidad Bellísima Celebramos la Asunción De la Santísima Virgen María Para hoy la liturgia Nos propone algo Muy bello Pero antes de Ir al evangelio Vamos a hacer un comentario Sobre la asunción Es el dogma Proclamado por Pío XII En 1950 Donde declara que María fue elevada Al cielo En cuerpo Y en alma Destacando el carácter Único de su Santificación personal Por su concepción Inmaculada Y su maternidad Divina Está unida a Jesús En el dolor Y en el amor Para reparar La culpa De nuestros primeros padres Venciendo el pecado La muerte Y el mal Ella Triunfadora Con su resurrección Y partícipe En su cuerpo De su gloria celeste María Es madre Del redentor Y con él Se convierte en mediadora Y dispensadora De todas las gracias Que hermosa Esta solemnidad El día de hoy Que Santa María Interceda Por cada familia Y por cada uno De los que están Viendo o escuchando Esta reflexión Se nos propone En el evangelio De Lucas Que hoy Reflexionemos En torno Al capítulo 11 De este evangelio Únicamente Dos versículos El 27 Y el 28 Pero Cuánto Contenido Cuánta palabra Del Señor En dos versículos Veamos lo que dice En aquel tiempo Mientras Jesús Hablaba a la multitud Una mujer Del pueblo Gritando Le dijo Dichosa la mujer Que te llevó En su seno Y cuyos pechos Te amamantaron Pero Jesús Le respondió Dichosos Todavía más Los que escuchan La palabra De Dios Y la ponen En práctica Que texto Tan bello Yo creo que Si tuviéramos Que escribir algo Incluso En nuestras redes Sociales El día de hoy Ya sea En la red social X En Facebook En tus estados Temporales En Instagram Lo que sea que utilices Podemos citar A Jesús Hoy Vean lo que dice Jesús Dichosos Todavía más Los que escuchan La palabra De Dios Y la ponen En práctica Los bienaventurados Las bienaventuranzas Es un concepto Teológico De toda la Sagrada Escritura Ya se encontraba En el Antiguo Testamento El concepto De bienaventuranzas De bienaventurados Lo que se dirá En griego Macarios Los dichosos Bienaventurados Felices Son cada una De las diversas Traducciones O la posibilidad De traducir El texto griego Macarios A dichoso Feliz Esto ya estaba En el Antiguo Testamento El concepto De Macarios El concepto Bíblico De dichosos Son aquellos Que son felices A pesar De las dificultades Porque tienen Su esperanza Y su confianza Puesta en el Señor Por eso Jesús dice Dichosos Todavía más Aquellos que Escuchan La palabra De Dios Y la ponen En práctica En el fondo Se trata De descubrir Que la felicidad La plenitud El gozo El ser Bienaventurado A pesar De las dificultades Es consecuencia De escuchar La palabra Del Señor Y ponerla En práctica Y esto segundo Es fundamental Porque estoy seguro Como tú ahora Estás escuchando Una reflexión En torno a la palabra Y escuchamos la palabra Y nos gusta Escuchar la palabra Cada día Hay más gusto Por la palabra Incluso Utilizando Plataformas Como tú ahora Que estás siguiendo Conmigo Esta reflexión Sin embargo No solo se trata De escuchar Debemos poner En práctica La palabra Del Señor Y una vez Que la ponemos En práctica Entonces Ahí Somos felices Macarios Dichosos Bienaventurados Ojalá Que nosotros Tengamos Los oídos Muy abiertos Para escuchar La palabra Del Señor Para que esa palabra Baje a nuestro corazón Esa palabra Se encarne En nuestra vida Como lo hizo En la Virgen María Que el verbo Se encarnó En su seno Y que El efecto O la consecuencia Sea que poniéndola En práctica Experimentemos Ser dichosos Experimentemos Ser felices Y tú ¿Quieres escuchar Y poner en práctica La palabra del Señor? Que Dios te bendiga Suya Pamedios presentó Los textos En contexto Agradecemos al Padre José Antonio Echavarría Por esta reflexión Que nos ha dejado Del Evangelio Pero les invito A que usted Continúe con nosotros Porque vamos A una pausa Y a regresar Tenemos mucho más De Alegre de la Mañana Que nos habla de Dios Prepárate Y venta Y venta de productos Y venta de productos De bioseguridad Y sanidad Contamos con un amplio catálogo De productos Para todo lo que necesites Limpiar Ya sea en la industria alimenticia Agro Hospitales El hogar Hoteles Piscinas Talleres mecánicos Carwatch Y mucho más Puedes comprar por Facebook En nuestra página Equilab S.A. Llamando o escribiendo El crédito más rápido Sin complicaciones Contáctanos por WhatsApp Al 3291-0128 Almacenes Tropigas Que siempre te da más Útiles Los útiles más útiles Super Stock Somos tradición Líderes en productos De hogar y negocio Farma fácil Bienestar a tu alcance Funerales La auxiliadora Servicios fúnebres Y cremación Banco de la salud De occidente Apoyando al pequeño De hoy Hacemos el grande Del mañana La meta Líderes en repuestos Para autos europeos Lubricantes Equipos Y herramientas Gracias Gracias por estar En sintonía Siempre de Suyapa TV Hoy tenemos noticias Así que atención A la renovación Carismática Católica Tiene que estar pendiente De lo que va a surgir Dentro de poco Para que ya vaya Agendando el día La hora Y de paso Vaya conociendo Un poco más Del himno Que se ha hecho Por parte Del Ministerio De Música Católica Obviamente Mejor dicho Maná Maná Fíjense que me estaba Confundiendo con todo Tenemos aquí a Marcia Paz Un saludo cariñoso Y también a Josué ¿Qué tal está? Gracias Ya me estaba confundiendo Todo Si es que mucha información La paz con ustedes hermanos Que alegría Estar acá En Alegria La Mañana Para contarles un poco De este encuentro Nacional Es el número 18 ¿No es así Josué? Es el número 18 Y nos reencontramos Después de una pausa De varios años Desde el 2019 No se realizaba Este encuentro Tegucigalpa Vuelve a ser sede Después de 10 años Un encuentro De renovación Carismática Católica Significa Fusión del Espíritu Santo Gozo Alegría Momentos de oración De sanación Adoración Y muchísima alabanza Y por supuesto La presencia mariana Así que eso es lo que Hoy estamos compartiendo Con nuestros hermanos A través de Alegra la Mañana Josué Claro Estamos muy Pero muy Muy felices ¿Verdad? De que este encuentro Nacional De la renovación Carismática Nuevamente Este aquí en Tegucigalpa Desde hace 10 años En el 2014 No se hacía un encuentro Aquí en Tegucigalpa Y toda la renovación Carismática De Tegucigalpa Está con los brazos abiertos Invitando no solo A las personas Que son de la renovación Carismática Claro Sino a todos los católicos Bautizados Que quieran tener Esa experiencia De sanación De liberación Y sobre todo Un encuentro Con el Señor ¿Verdad? Por medio de la alabanza De la música Que tendremos en esa noche Y no tengo duda Que el Espíritu Santo Va a ser el protagonista En medio de todos ustedes Llevando a la alegría Como usted ha dicho La fusión del mismo Los dones Del Espíritu Santo Que cada uno tiene Y se pueden ver potenciados ¿Dónde va a ser? Bueno pues Hemos estado contando Que usaremos un espacio Poco común Por primera vez La iglesia Va a utilizar este lugar A orillas del anillo periférico Pero Josué se sabe Los datos perfectos Está El predio Es el predio De la cañada En el anillo periférico Frente a la Suzuki Todo el mundo Va pasado por ahí Donde muchas veces Se ha puesto algún circo Se han puesto Buenos mecánicos Pero el predio En sí es inmenso Hay espacio Para estacionamiento Y la cantidad De hermanos Que estamos esperando Creo que Sobrepasan Los 30 mil hermanos Vienen de todos duras Vienen de todas las diócesis Los estamos esperando felices Y va a ser un encuentro Maravilloso esa noche Cuando hablamos de testigos hoy ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del himno De este encuentro nacional De la renovación Siempre se escoge un eslogan Y este año el eslogan es Disípulos misioneros Movidos por el Espíritu Santo ¿Quiénes somos discípulos y misioneros? Los testigos del Señor Siguiendo el ejemplo de María Que hoy estamos de fiesta ¿Verdad? Con la asunción de nuestra madre Y este entonces es el lema El Señor le regala A nuestro hermano Alex Herrera Que es parte del Ministerio Vocalista Artista Nacional Además Este himno hermoso Y hacemos una propuesta distinta No lleva el eslogan Yo siempre lo cuento Cuando tenemos la oportunidad De estar en algún medio Para contárselo a ustedes Quizá no encuentre El nombre habitual Pero todos los elementos Que el equipo directivo Ha establecido Para este encuentro Somos movidos Por el Espíritu Santo Desde todos los rincones De Honduras Nos levantamos Como nos invita la palabra Para acudir al encuentro Para cargar las baterías Para que el Espíritu Santo Se derrame En nosotros Para ser enviados ¿Verdad? Somos portadores De esa buena noticia Y para poder dar Hay que recibir Iglesia sinodal Ahí estamos En esa sintonía Todos en camino Todos en camino Y nosotros también Vamos a escuchar Cómo ha quedado Este himno hermoso Para que usted También esté En sintonía Se vaya preparando Y como usted Lo ha dicho Marcia No solo la renovación Carismática Católica En todo el territorio Nacional Sino que Todas las personas Que viven Su fe dentro De las parroquias Claro que sí Y tenemos un video Por ahí Que nuestro hermano Gerald Rodríguez Preparó Que también Él es colaborador Del ministerio Maná De la renovación Desde Comayagua Con el movimiento O el ministerio Caminando con Jesús Pues ha hecho Una propuesta Por ahí Si Suyapa Medios Quiere también ayudarnos Después un video Renovado Con las imágenes Del encuentro No nos renovamos Para nada Pero sí Aquí está Con estos elementos Visuales Que siempre son importantes Ya está en la plataforma Ya está en YouTube De la página De la renovación Carismática Católica de Honduras Ya lo encuentran En Facebook En Instagram En otro espacio Bueno lo tenemos En todas las plataformas Todavía Spotify Todavía no Está pendiente De que se pueda subir Pero son uno De los planes Verdad Y el canto Está muy precioso Contagioso Contagioso Verdad Y representa todo eso Que queremos Como renovación carismática Ser testigos Y sobre todo Hay una parte Que habla de María Que es la verdadera testigo Que fue una de las primeras Que creyó Y entonces En eso está basado También el canto De esa unción De ese Espíritu Santo ¿Y qué le parece Si vemos el video? Claro que sí Nosotros felices Adelante ¡Suscríbete al canal! De todos los rincones De nuestra amada Honduras Se levantan con fuerza A proclamar su fe Nacidos de la gracia De un antes y un después Sellados para siempre El Espíritu es El que grita Un solo Dios Un solo Padre La misma fe Un solo Cristo Soy fruto de Dios El Espíritu de Dios Y con María Testigo Nos mueve la esperanza Nos mueve el corazón Nos mueve la presencia Del Espíritu del Espíritu de Dios Llevamos en nosotros La marca del amor De un Cristo De un Cristo que está vivo Y de su salvación Y de su salvación Y de su salvación Y de su propio amor Un solo Dios Un solo Padre La misma fe Un solo Cristo Un solo Cristo Soy fruto de Dios Un solo Cristo Soy fruto de Dios Y con María Testigo Un solo Dios Un solo Padre La misma fe Un solo Cristo Soy fruto de Dios Un solo Padre Un solo Padre Testigo Testigo Soy Ven Espíritu A empapar la tierra Ven Espíritu Renueva nuestras fuerzas Ven Espíritu Ven Espíritu A empapar la tierra Ven Espíritu Renueva nuestras fuerzas Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este hermoso testigo soy, testigo soy, ¿qué representa todo lo que escribieron, todo lo que plasmaron en esta canción? La verdad es que el Señor les fue dictando a Alex esto, ¿verdad? Al oído y a nosotros al conocerlo, yo les comparto como testimonio, estábamos pasando situaciones personales complejas, difíciles, de dolor en la familia, de pérdidas, de inquietudes por el nacimiento de un hijo prematuro y tantas cosas, ¿verdad? Pero el gozo de este tema que el Señor nos regala, el servicio al que somos llamados a pesar de esos momentos de prueba, somos testigos. Desde la prueba, desde el dolor, desde la realidad de vida y desde el servicio en nuestro ministerio a través de la música, a través de la prédica. Entonces representa la esperanza, la esperanza de que podemos renovarnos como lo hemos promovido siempre desde nuestro movimiento, de que el espíritu repara, sana, libera, nos llena de alegría y eso es lo que queremos transmitir y que se sienta toda Honduras, ¿verdad? Claro, son alrededores, contagiados por este gozo. Los hermanos también pueden ser patrocinadores de todo este evento hermoso que van a tener. Sí, pasa, es un evento bastante grande, ¿verdad? Y sabemos de que los costos, el montar un escenario, el rentar audio, bueno, son costos bastante elevados. Y si a las personas que nos están viendo quieren participar donando algo, vamos a dar un poco las cuentas de bancos para que podamos tener una noche totalmente bendecida, ¿verdad? Pero que sean esos costos que nos tienen un poco preocupados poder llegar a cubrirlos. La cuenta, bueno, el depósito se está haciendo en una cuenta de cheques al Banco de Occidente, el cual el número de cuenta es 11-412-1302-66-7. Nosotros vamos a estar compartiendo también en las redes sociales esta cuenta para que se les facilite a todos ustedes. Simplemente buscan su yapa medio. Pero también habrá un preencuentro nacional, Marcia. Correcto. Esto es sumamente interesante porque prepara la experiencia para el encuentro donde va a conjugarse toda la renovación carismática católica, toda la iglesia católica y aquel hermano inquieto de conocer quiénes somos, pues también todos estamos invitados. Este preencuentro sirve de antesala. Sí, el acceso es un poquito más limitado, ¿verdad? Tiene un costo mayor. Los participantes son de lujo en cuanto a la prédica. Ya tenemos también esta información. El preencuentro, como están viendo ahí en la pantalla, hermanos, pues tiene este título que se desprende el eslogan del Encuentro Nacional General. Llamados, sanados y enviados por el Espíritu Santo. Y ahí nos cuenta la información. Esto va a ser en el Centro de Retiros, Las Tres Rosas, en Valle de Ángeles, con la participación o la ponencia de los hermanos, el hermano Pacho Vermeo, de Colombia, el hermano Cyril John, de la India, y también el presbítero Gregorio Rodríguez, también de Colombia. La ofrenda sugerida es de 1.600 lempiras, obviamente, porque son dos días, ¿verdad? Correcto. Tiene toda la logística que implica el hospedaje, la alimentación, ¿verdad? Es un espacio para fortalecernos previo al encuentro. ¿Qué invitación hacemos? A nivel de parroquia, de movimiento, aportar, ¿verdad? En la iglesia nos hacemos uno, como cuando mandamos a los jóvenes a la jornada mundial. Ah, sí. ¿Verdad? Hacernos un nudito y enviar nuestros representantes, en alguna medida, para que puedan estar en este preencuentro. Y quienes, de repente, no tengan la oportunidad, no olvidar que tenemos el encuentro posterior, donde nos encontraremos todos. También hay una ofrenda sugerida de 100 lempiras, pero el aporte, pues, está ahí a su disposición. Si usted forma parte de la iglesia, si quiere hacer esta donación de recursos que siempre son necesarios, no se limite, hágalo. Es la oportunidad de proyectarse ante la bendición que se recibe. Hay muchas personas que siempre se preguntan, ¿cómo ayudar a la iglesia? Bueno, aquí es una oportunidad. Ayude al encuentro de la Renovación Carismática Católica con su aporte económico ahí en las cuentas de banco que ya se han compartido. Y no solamente va a ayudar, va a participar. Exacto. Claro que sí. Va a participar de todo esto. Así que muchas felicidades a toda la Renovación Carismática de Honduras por este tipo de eventos. Necesitamos movernos. Y estos son los espacios donde nosotros también vemos que la iglesia está viva. La iglesia late y en especial en este momento y este año va a latir en Tegucigalpa. Así que todos invitados. Gracias, Marcia. Gracias, José, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, ¿verdad? Por el espacio. Y nuevamente invitarlos y nos miramos en el Encuentro Nacional con nuestra bendita iglesia. Todos juntos. Disípulos misioneros movidos por el Espíritu Santo. Los esperamos, hermanos. Gracias, soy Apamedio. Bueno, y vamos a estar también compartiendo toda esta información a través de las redes sociales para que usted esté al tanto de todas estas actividades. Nos vamos a la pausa. Yantirama, lo más grande en llantas industriales y agrícolas. Budget Rent-A-Car. Viaja sin preocupaciones y descubre lugares encantadores. Elige bien, elige Budget. Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz. El juego de tu vida es hoy. Chequea tu salud en laboratorios hueso-áreas. Solaris, 30 años produciendo ahorros con energía solar. Y seguimos con mucho más aquí en Alegre la Mañana que nos habla de Dios. Y ahora les vamos a mostrar este segmento, el cual es al día con la tecnología. Así que pongamos mucha atención. Al día con la tecnología es presentado por TEC-COM. Tecnología en comunicación. Hoy en Al día con la tecnología exploramos el impacto de NeuralGCM, el nuevo modelo de Google que está redefiniendo la predicción meteorológica. Utilizando una combinación de inteligencia artificial y métodos tradicionales, NeuralGCM ofrece predicciones más precisas y consume una fracción de los recursos computacionales que en los modelos actuales. Este avance no solo optimiza la predicción del clima, sino que también puede aplicarse en otros campos científicos, mejorando la eficiencia y precisión en múltiples disciplinas. Por otra parte, Apple ha lanzado una nueva actualización significativa para todos sus dispositivos, introduciendo una nueva función de realidad aumentada que promete cambiar la forma en que los usuarios interactúan en el mundo digital. Esta nueva función es denominada como R-Experience y permite a los usuarios superponer objetos e información digital en el entorno físico, ofreciendo experiencias inmersas y prácticas. Desde la visualización de muebles en una sala antes de comprarlos, hasta la asistencia en reparaciones del hogar. Esta tecnología amplía el uso de R en la vida cotidiana. Apple ha destacado que esta función será compatible en una amplia gama de aplicaciones, potenciando aún más el ecosistema de iOS. Pero no solo esos avances tecnológicos hay, también te traigo información sobre los nuevos drones autónomos para entrega de paquetes que Amazon ha desarrollado. Amazon ha dado un paso importante en su servicio de entregas al desarrollar drones completamente autónomos para la entrega de paquetes. Estos drones están diseñados para volar largas distancias y sortear obstáculos urbanos, todo sin intervención humana. La tecnología incorpora avanzados sistemas de detección y evasión, permitiendo que los drones operen de manera segura en entornos complejos. Amazon planea desplegar estos drones en áreas seleccionadas a finales de este año, con el objetivo de reducir el tiempo de entrega y mejorar la eficiencia logística. Este avance es parte del esfuerzo de la compañía por liderar la revolución en la entrega de última milla, mediante el uso de tecnología de punta. Y con esto concluimos nuestro segmento de hoy de Al Día con la Tecnología. Nos despedimos, pero recuerden que la innovación no se detiene y nosotros estaremos aquí para mantenerlos informados de los últimos avances tecnológicos que están cambiando el mundo. Al Día con la Tecnología fue presentado por TECCOM, Tecnología en Comunicaciones. Interesante información con la tecnología, pero ahora, hoy que celebramos la asunción de nuestra Santísima Virgen María, así que les dejamos con este canto que se titula Contigo María. Quiero caminar contigo María, Pues tú eres mi madre, eres mi guía, Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Tecnología en Comunicaciones. Quiero caminar contigo María, No solo un momento, todos los días, Necesito tu amor de madre, Tu intercesión ante el Señor, Guía mis pasos, llévame al cielo, Bajo tu manto, no tengo miedo, Llena de gracia, Llena de gracia, Ave María, Cuyo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo María, Madre en el dolor y en la alegría, Tú que fuiste fiel hasta el extremo, Fiel en la cruz, Fiel a Jesús, Vía mis pasos, Llévame al cielo, Más con tu manto, No tengo miedo, Llena de gracia, Ave María, Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, Celestial princesa, Mírame con compasión, Hoy te doy mi alma, Vida y corazón, Mira mis pasos, Llévame al cielo, Bajo tu manto, No tengo miedo, Llena de gracia, Llena de gracia, Ave María, Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Mira mis pasos, Llévame al cielo, Bajo tu manto, No tengo miedo, Llena de gracia, Ave María, Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Ahí tenemos nosotros esa canción de Atenas, donde le canta a María, Hoy día de la Asunción. Pasamos ahora a temas de familia, Pasamos a familia Pilar de vida. Esta mañana ya nos acompaña Don Óscar Osorio, Quien es predicador y que también usted puede sintonizarlo aquí a través de Suyapa TV, y también de la voz de la voz de suyapa. Les saludo, ¿Qué tal está Don Óscar? Buenos días, Jimmy. Con vida y con fe, papá. Feliz, contento y alegre. Ahí vamos. Yo también. Qué bueno, ya somos dos, entonces ya somos multitud. Sí. Donde dos, ahí vamos regalos. Ahí vamos. Sí. De eso se trata. Don Óscar, hoy vamos a tratar un tema siempre en torno a la familia, porque sabemos de que estamos en el mes de la familia, del matrimonio, y hoy hay un tema que cuesta, un tema que cuesta hablar, y no solamente en los matrimonios, me comentaba usted, sino que también en otro tipo de relaciones interpersonales, y estamos hablando de la infidelidad. Sí. ¿En qué consiste o qué es la infidelidad? En un concepto práctico y sencillo es una traición. La infidelidad no solamente se centra en el tema del matrimonio, porque ahí tendemos a centrarlo, pero la infidelidad tiene que ver también en transgredir la confianza en relación a otra persona. Puede ser, por ejemplo, un compañero de trabajo, el novio, la novia, la propia familia. Entonces, la infidelidad es en una dimensión más a nivel de la conducta moral de la persona. O sea, transgredir la confianza es irrespetar al otro, no valorar al otro. Si nos centramos, por ejemplo, en el tema de relaciones afectivas, ya sea matrimonio, noviazgo, hoy en día es, por decir así, lamentablemente normal. Por ejemplo, de 10 casos que a mí me toca atender, 8 a nivel de matrimonio por infidelidad. De las 8, según mis estadísticas, de las 8, 6 el hombre, 2 la mujer. Entonces, el tema de la infidelidad, a veces dicen, no, mejor hablemos de fidelidad, desde una óptica positiva. Sí, podría ser, pero la infidelidad es algo que se ha normalizado hoy en día. O sea, entonces, pues abordar ese tema es desde esa perspectiva, de la traición, del violentar principios que se establecen en una relación. ¿Y por qué lo violento? Porque soy egoísta. ¿Por qué soy egoísta? Porque pienso en mí. No pienso en el daño que estoy causando. No pienso en el dolor del otro. No pienso en la otra persona. Soy egoísta que pienso en mí. Y comúnmente centrado en qué? En el placer. En el cómo me siento yo. Me siento bien. Pero estoy violentando un principio que es fidelidad. Una persona siempre confía en su esposa, en su esposo, en su novia, en su novio, en su papá. Siempre hay confianza en alguien. Y vamos a estas relaciones amorosas que usted decía, que comúnmente se ven en el matrimonio, en el noviazgo, y se está normalizando lastimosamente que no debería ser así. Pero, ¿cómo se puede ir erradicando poco a poco la infidelidad? Porque comúnmente es un impulso a una pasión. Ok. La infidelidad, hay que diferenciar entre un acto de infidelidad a una conducta infiel. Ok. O sea, un acto es un evento. Cometí la infidelidad y aprendí de ella. Y empiezo a trabajar. Y pongo límites. Tomo conciencia. Pongo límites. No se repite. Pero la conducta es de más de dos actos de infidelidad. Ya como se vuelve una conducta y es un proceder. Entonces, primero hay que tomar conciencia de que esto daña. Que la infidelidad causa dolor, causa daño. Pero también la infidelidad afecta mi imagen de persona. Afecta mi imagen. Entonces, como a mí me afecta la imagen de persona, si yo estoy consciente que soy un esposo, un padre, un hombre de iglesia, pues voy a trabajar en ello. Y voy a erradicar cómo vida de oración, lo que tú dices, también desarrollando una vida de virtudes. Entonces, todo eso nos ayuda mucho. Ahora, el tema más grave es cuando se convierte, cuando es una infidelidad, ya como un estilo de vida. La persona infiel, con una conducta infiel, cada seis meses, cambia con otra persona, se involucra sexualmente, todo lo demás. Entonces, ya ahí también necesita ayuda, no solamente espiritual, ahí necesita ya ayuda psicológica, ayuda profesional en ese sentido, porque ya es una conducta. Entonces, también el tema de la infidelidad es tan vasto que hay que ver otra perspectiva, Jimmy. Y es que hay dos tipos de infieles, el infiel consciente y el infiel inconsciente. Explico, el infiel consciente, me arrepiento, reconozco, pido perdón, busco al curita, me confieso, sigo un proceso, llevo a mi cónyuge, vamos a la iglesia, pido perdón a todo, hay una conciencia, me equivoqué, fallé y todo lo demás. Pero el cónyuge infiel es todo lo contrario, minimizo el dolor, no pido perdón, no doy un signo de arrepentimiento, sigo mi conducta, simplifico con... Mira, ¿sabes qué? El hombre, ¿sabes qué? Haz una cosa, dale vuelta a la página, hombre. ¿Con quién estoy? Aquí estoy, aquí. O sea, es tan inconsciente que no ve el dolor que ha propiciado, que no toma en cuenta el sufrimiento de su cónyuge y que minimiza todo, lo minimiza. No te preocupes, por esta, te juro que ya no más y a los seis meses vuelve a caer y luego al año y luego hablamos no de una infidelidad, hablamos de seis, hablamos de diez. Entonces, desde ahí la situación es más complicada. ¿Cuándo alguien esté, porque comúnmente hay una persona herida que se da cuenta de esta infidelidad? ¿Es bueno descartar todo lo que se ha construido solamente por decir, me fue infiel y aquí se acabó todo? ¿O qué debemos, o qué se debe hacer en ese caso una persona, una pareja, cuando se ha cometido este tipo de infidelidad? Es que es bien complejo, porque cada matrimonio, cada persona es una historia, es un mundo. O sea, por eso insisto, diferenciar, se puede perdonar más fácilmente un acto de infidelidad, sí, pero ya una conducta infiel es más complicada. ¿Por qué? Porque es repetitivo el acto. Entonces, ¿se puede reconstruir una relación? Sí, pero involucra voluntad de ambos, involucra decisión. Entonces, ahí, por ejemplo, el cónyuge infiel tiene que volverse lo que yo le llamo agente de confianza. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué quiero decir con esto con agente de confianza? Tiene que promover confianza. No que mi pareja, no que el cónyuge no infiel confíe en mí, no. Yo voy a promover confianza, voy a ser un hombre transparente, voy a poner límite a esa situación que me promueve infidelidad. Voy a ser coherente, voy a mantener comunicación continua con mi cónyuge. Voy a establecer, insisto, límites, voy a promover también, sanar la herida de mi cónyuge. Voy a implementar o a trabajar o a dar una mejor versión de mi persona, a ser más paciente, más tolerante con mi pareja, porque mi pareja está herida a consecuencia de mi infidelidad. Entonces, voy a ser paciente, tolerante, voy a ser creativo en el sentido de cómo promover el sanar la herida, ayudarle. Entonces, hay un compromiso personal en ese sentido. Y por otra parte, también está lo que tú mencionabas, Jimmy, de la persona radical, la que dice, por ejemplo, dice, y eso va comúnmente las mujeres, una infidelidad yo no la perdono. No la perdono. Y entonces, cuando yo comienzo a trabajar con este tipo de mujeres, están condicionadas. ¿Por qué? Porque ellas como hijas vieron cómo papá le fue infiel a mamá. Es que eso no se va a volver a repetir en mi vida, porque vi el dolor de mi madre. Pero te olvidas que eres persona, que somos humanos. Y si tú crees que te has casado con una persona perfecta, te has equivocado. Te has equivocado. Claro, es muy doloroso pensar que esa persona que dice amarme me va a traicionar. Pero es que es humano, es persona. Entonces, también ese sentido de cómo desde la realidad humana buscamos de Cristo, buscamos que el Señor sane la herida, restaure la relación para tener una vida más estable. ¿Se puede recuperar un matrimonio? Sí, pero los dos tienen que estar de acuerdo. Pero más el trabajo no es para el cónyuge no infiel. No, el trabajo más ardo es para el cónyuge infiel. ¿Por qué? Porque tengo que reparar lo mal hecho. Tengo que volverme una persona creíble. Tengo que ser un esposo o esposa totalmente diferente. Más cariñoso, más transparente, más consciente, más abierto, más prudente, más tolerante. Porque es que hay tanto que hablar de eso. Cuando se descubre la infidelidad, esa etapa es una etapa de dolor. Hay un duelo. Y ese dolor y ese duelo, si lo vive más intensamente, el cónyuge no infiel. Lo descubrió. Es un dolor increíble. Pero estoy hablando no de un dolor físico. Que el dolor físico te compras unas pastillas, ya te lo tomas y ya estuvo. Claro. Pero es un dolor emocional. Y ese dolor emocional te promueve frustración, rabia, impotencia. Y te lleva muchas veces a estados de ansiedad, de depresión, a pensamientos suicidas y todo lo demás. Pero también está el cónyuge infiel, consciente, siente dolor. Siente dolor, siente vergüenza, siente pena, siente un dolor muy grande porque es que yo amo a esta persona y por mi culpa. Entonces, los dos sufren. Yo siempre digo, siempre hay que buscar ayuda. Siempre hay que buscar ayuda. Pero cuando digo buscar ayuda, no es con la comadre, no es con el amigo que vas a chupar y desahogarte. Mira, ¿sabes qué? Es que yo hace lo que yo hice con mi marido. Eso es dar receta. Eso no funciona. ¿Por qué? Porque cada persona es un universo, cada matrimonio es un universo. Entonces, ojo, y también hay matrimonios que a mí me sorprenden cómo han afrontado una infidelidad. Porque la infidelidad también nos hace ver cómo estamos nosotros manejando, qué tan maduros somos, espiritual y emocionalmente. Si no tengo una madurez espiritual, una madurez emocional, lo primero que pienso es una reacción violenta, lo corro de casa, no le hablo, no me importa y nos casamos por la iglesia, no me importan los hijos, hasta aquí nomás. Pero si hay madurez emocional, ven para acá, busquemos ayuda, sentémonos, qué ha pasado, qué te llamó la atención de esa persona. O sea, es que hay que hablarlo. No es que, no, es que yo no sé cómo, es que, es que, no, 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 todo eso, todo eso fue todo un proceso. La infidelidad es un proceso. Una persona que seguramente ha sido infiel o que tiene esta conducta de infidelidad va a necesitar ayuda, ya nos lo dejó claro y no lo va a hacer solo. Y muchas veces se le deja solo, por eso vuelven a recurrir a la infidelidad. Entonces, ¿cómo se le puede ayudar? Cómo la pareja también tiene que dejar cierta parte, aunque duela, es que de eso se trata el amor, ¿verdad? Que duele, aunque duela acompañarle, para que ya no siga cometiendo este error. Bueno, se le puede sugerir. Recuerda que buscar ayuda es un acto de voluntad. Se le puede sugerir o yo he atendido casos que, por ejemplo, cuando el hombre es infiel, la mujer es la que dice, ¿sabes qué? Si no buscas ayuda, esto se termina. Si el hombre empieza con el señor tal Oscar Osorio, hablar o con un psicólogo, porque, voy a hablar un poco de mi trabajo. Yo no lo desarrollo yo solo. Mi hijo Oscar es psicólogo. Y tengo otro Oscar, también, en la reunión de los Oscars, entonces es psicólogo también. Entonces, el trabajo de consejería no lo hace uno solo. Cuando yo miro yo, por ejemplo, que es una conducta infiel, yo lo remito. Lo remito. Porque ya es una conducta infiel, o sea, ya requiere un proceso psicológico. Entonces, así lo trabajamos. Entonces, muchas veces, sí, se le ayuda en la medida que se le hace ver que, mira, ¿sabes qué? Eso no es normal. Eso no es normal. Mira, cuando yo estaba estudiando, voy a hablar de mí. Cuando yo estaba estudiando para dar consejería, dentro del proceso de aprendizaje, me pusieron, un maestro me puso a escribir y a ver mi árbol genealógico. Y fui viendo los rasgos de, predominaban dos rasgos en el árbol genealógico paterno. Alcoholismo, alcoholismo, infidelidad. Entonces, eso tuve yo que hacer verme a mí mismo en el hecho que si no ponía límites, si no me cuido, voy en ese camino. Entonces, uno también tiene que ver su árbol genealógico. ¿Cómo fue la conducta del abuelo? Ah, que el abuelo tenía tres hijos en el matrimonio y seis fuera del matrimonio. Era el padrón del pueblo. El tío, el tío tiene esto más esto. Mi papá, esto más esto más esto más esto más esto. Entonces, uno tiene que tomar conciencia de eso. Eso no lo podemos ver como normal. La fidelidad hoy en día se ve anormal. Eso es lo más doloroso. La fidelidad se ve anormal. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que promueve más los antivalores que las virtudes. Vamos a buscar, bueno, tantas cosas que podemos hablar sobre la infidelidad. Y nos hemos quedado cortos y solamente estábamos hablando del matrimonio. Va a llegar un momento en que hablemos de infidelidad también en la amistad, en la amistad, en el trabajo, que suele suceder. Así que son muchas formas en cómo también nosotros podemos ir abordando poco a poco. Vamos a hacer una oración. Claro que sí. Para que esas familias que seguramente están pasando este trago amargo puedan salir adelante. Ya sea esposo o esposa. Correcto. Vamos a orar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque a través de este medio y este diálogo, tú llegas a tantos hogares, a tantas mujeres y hombres que quizás están viviendo esta situación dolorosa que promueve la infidelidad. Ayúdanos, Señor, a sanar las heridas. Da la sabiduría y la gracia del perdón. Pero por sobre todo entender que caminar contigo es caminar en libertad porque el pecado nos esclaviza. Te queremos colocar en tus manos a este hombre, a esta mujer que está sufriendo a razón del acto de infidelidad de su cónyuge. Oh, Dios, derrama la gracia de la sanidad interior para que este matrimonio sea restaurado, para que en ti encuentren el sentido correcto de amarse, para que esta persona que ha cometido un acto de infidelidad o tiene y ha desarrollado una conducta infiel, tú, Señor, le ayudes a encontrar el camino de la santidad para que logre entender lo que dice San Pablo. Que el que está en ti, Señor, es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Que la gracia de tu amor penetre la vida de este matrimonio que nos ve, que nos ha escuchado, la sanidad y que restaure la relación. Y Dios, pon las personas idóneas para que esta pareja reciba la ayuda que les conviene en este momento. A ti, Virgen María, y a ti, San José, les rogamos a ambos que intercedan ante Cristo, especialmente por esos matrimonios que están atravesando el dolor que se experimenta a través de la infidelidad. Todo, Padre, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo, que vive, reina y señorea por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecido. Ánimo, Jimmy. A seguir adelante. A seguir adelante siempre, también usted ahí en casa, a seguir adelante, a descubrir. Nueve de la noche por Suyapa TV y también la repetición a las seis de la mañana y a través de la voz de Suyapa. ¿A qué hora, Tom? A la una de la tarde y hoy me doy cuenta que a la una de la mañana, para los que se velan. A seguir, a seguir. Y ya está disponible también todos estos contenidos a través de la plataforma de YouTube. Gracias por esa buena noticia. Para que vayan también a seguirnos por ahí, para que se tomen su tiempo, sus apuntes y otras cosas por ahí. Escuchamos también un material que hemos preparado sobre la Asunción de María. Hoy los católicos celebran la Asunción de María Virgen al cielo, un dogma que resuena en los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Este no solo marca la creencia de que María, Madre de Jesús, fue llevada en cuerpo y alma al cielo, sino que también simboliza la esperanza de la humanidad en la vida eterna. La Asunción es una celebración que inspira devoción y consuelo, recordándonos la promesa de la salvación y el amor incondicional que María representa. Su ascenso glorioso es un faro de fe y una invitación para fortalecer nuestra relación con Dios, aspirando a la pureza y bondad que ella encarna. La dulzura de este misterio mariano toca los corazones de los creyentes, elevándolos en oración y reafirmando su compromiso con los valores cristianos. Este día especial los cielos se abren en gesto de acogida divina, invitándonos a reflexionar sobre la trascendencia y la esperanza que María en su Asunción nos ofrece. Qué bonito mensaje acabamos de escuchar y también agradecemos a aquellos que hacen posible esta franja matutina. Así que también agradecemos, como usted dice, a todas esas marcas. Gracias. En Banco de Occidente, ahorra en cada etapa de tu vida, abre tu cuenta de ahorros para tu casa o auto soñado. En la clínica Arias Díaz entendemos la importancia de la salud mental en el bienestar general, con un equipo de psicólogos altamente calificados, encabezados por Alina Díaz de Arias y Carlos Arias Díaz. Le ofrecemos atención especializada para familias, parejas, jóvenes y adultos. Nuestro compromiso es proporcionarle un espacio seguro, confiable, donde pueda explorar sus emociones y resolver conflictos y encontrar el equilibrio que necesita para una vida plena. Visítenos en Torre Escala, en la Colonia América. Haga su cita hoy mismo llamando al 9599-1156 en la clínica Arias Díaz. Tu bienestar es nuestra prioridad. Te esperamos. El sueño no te deja avanzar. No dejes que te detenga. Descubre Alertex 24, el medicamento seguro que te quita el sueño sin darte alas. Disponible en tu farmacia más cercana a nivel nacional. Vence el sueño con Alertex 24, producto de Laboratorios Andifar. Más de 50 años comprometidos con tu salud. Recuerda consultar con tu médico. En este Hot Week, prepárate para aprovechar las ofertas más ardientes de la temporada. Llévate todo lo que quieras con increíbles descuentos de hasta un 60%. Aprovecha tu crédito fácil, rápido y seguro con hasta 18 meses sin intereses. Compra en lacurazaoonline.com o al WhatsApp 3291-5052. Te esperamos del 9 al 19 de agosto para que no dejes pasar las ofertas más hot. Solo en lacurazao para vivir mejor. Bueno, y nosotros también agradecemos a todas esas marcas que hacen posible alegre la mañana. Katerin, hoy es día de la Asunción de la Virgen María, ya casi estamos llegando a las 12 del mediodía. También tenemos este rezo del ángelus. Pero nosotros queremos rezar un Dios te salve porque es necesario para este día. ¿Lo dirige usted? Está bien, ok, entonces vamos a orar a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Así que le pedimos a nuestra Madre Santísima que interceda por cada uno de nosotros y por cada uno de ustedes y por sus familias también. Así que a seguir adelante, pedir siempre la intercesión de nuestra querida Madre. Nos vamos, buen provecho y esto fue Alegre la Mañana que nos habla de Dios. Alegre la mañana que nos habla de Dios.